¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Hoy hablaremos bajito, ¿vale? Haremos un pelín de ASMR, porque estoy in the shit. Claro, pero este programa no tiene reproducción continua. A ver, estoy con la música y me la está abriendo un programa distinto al que me la abre siempre y no sé cómo arreglarlo. Vale, abrir con... tal... Vale. ¿No había una opción de abrir siempre con o algo así? Me vendría bastante bien. En fin, da igual. ¿Qué tal, gente? Ahí está. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Yo estoy intentando cuidar la garganta, ¿vale? Porque me la... hablemos bajito, hablemos bajito. Me hice la garganta cisco y seguí trabajando igual porque soy un puto animal. Entonces ahora está malita y la tengo que cuidar. Es un poco como un anuncio de estos de muñecas, ¿verdad? Rango está malito, lo tienes que cuidar. Pilas no incluidas. Pídeselo a tu papa. De Dick. Vale. O Dick era de dibujos, no me acuerdo. Hola, gente. ¿Charlamos chiquito? Charlamos chiquito. Más que la garganta en sí... Mosque, ¿qué tal? Un añito junto sigue así, gordito barbón. Más que la garganta en sí. O sea, no es el típico dolor de garganta de, oh, la tengo muy machacada. Es como aquí. En este lado en concreto. Es como que me peté algo. Como que forcé demasiado algo ahí. Que de hecho, sin hablar ni nada. A veces a lo mejor al estirar la espalda o al hacer fuerza con el cuello. Me duele como aquí por dentro, ¿sabéis? Como que, eso. Machaqué demasiado un músculo de alguna parte y estoy relajadito. Llevo dos días sin grabar nada y sintiéndome... Esto es horrible, ¿vale? Porque si un día no grabo algo, siento como si hubiese fallado el universo y todo se fuese a ir a la mierda. Es una cosa ser autónomo. Pero lo siento, Rangu. Me emocioné demasiado esa noche. Hijo de puta. Pero petó por Kasuga. No, tío, me lo peté en el Gator. O sea, de hecho, sé el día en el que me empezó a doler. Y fue un día que básicamente grabé dos capítulos del Gator en vez de uno. Porque no tenía dónde frenar. Y llegó... Alejandro, ¿qué tal? Un abrazo, Rangu. Y llegó un punto que fue en plan de... Mira, ya llevo como tres horas grabadas. Voy a seguir y lo parto en dos. Sakti, ¿qué tal? Rangu, me terminé las temporadas de la doctora. También ya vi los especiales de 60 años. Su bien puedo entender porque algunas cosas fueron polémicas. Y la primer temporada de la doctora es muy vanila. Tiene muchas historias que valen la pena. Entiendo. A mí me dijeron que había una que era pro Amazon. Me quedé loco. ¿Te machacaron las vallas contra la garganta muy fuerte? Básicamente. Ahí está. Y además, si hablo mirando hacia allí, me duele. Si hablo mirando hacia aquí, menos. Así que tengo que acordarme de mirar hacia aquí. Normalmente hago así para no petar el micro. Pa, 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 pa. ¿Veis la diferencia? Pero tengo que estar mirando más hacia aquí. Tengo que acordarme de mirar más hacia aquí. Vale. Esto ya está en su sitio. Perfecto. Pues no sé cuánto estaremos hoy. ¡Madred! ¿Cómo estás? Hola Rangu. ¿Cómo andas? Te ordeno que te mejores. Si me lo dices así, lo tendré que hacer. Hoy me he pasado la mañanita en el campichuelo. Y la verdad es que no me carga el stream. Gente, decirle que le dé a F5. Normalmente es lo que hace que recargue. He estado en el campito. He estado plantando mis cosillas y tal. Estos días está haciendo sol y no está haciendo temporal por fin. Patrinas, ¿qué tal? ¿Rangu la fresa grande de tus fotos vino de la fresera más grande? No, todas vienen de lo mismo. O sea, el caraychón este hay variabilidad, ¿no? Algunos son un poco más grandes, otros más pequeñitos. Depende del vigor de la planta, más que nada. Veteran, ¿qué tal? Curioso. Pero sí, en mi campichuelo está lleno de plantas de fresa salvajes. Y hemos descubierto que hay algunas plantas de fresa no salvajes. O sea, que son salvajes, pero de variedad cultivada, ¿sabéis? En plan de las grandes. Pero esas todavía no me han dado ninguna. Sí, la Declam es el único capítulo que considero malo de Doctor Who Moderno. E incluso es entretenido. Pero el mensaje principal me pareció muy malo porque termina siendo una defensa a las grandes empresas que queman a los trabajadores. Sí, es que no lo he visto, pero... Denix, ¿qué tal? Venía a ser en plan de pro Amazon y pro... Ya tres años apoyándote en Twitch. Espero que te mejores pronto. Ya necesito otro episodio de Iwan y Uvdat Gaitor. Nunca es suficiente. Salió hoy. Yo tengo que recargar la página cuando llego antes de que empiece un directo de Twitch. Sí, Twitch haciendo... Tío, tío. O sea, hablando de Twitch haciendo mierdas. ¿Os habéis enterado de lo del... De lo del... Hoy no venía con ánimo de ser polémico, pero... Yo iba a hablar de mi campito. Nego, ¿qué tal? ¿Os habéis enterado de lo del... De lo del Prime Video? Habla, chiquito. Haces bien, haces bien. Hablemos todos en chiquito, que me despisto. ¿Os habéis enterado de lo del... De lo del Prime Video? Porque... Porque... Aprovechando lo del Doctor Who. El Doctor, ¿vale? Doctor Who es una de mis series favoritas de toda la historia. Y va de un personaje que viaja en el espacio y en el tiempo en una nave, ¿vale? No os quiero spoilear mucho más, pero... Verla, es buenísima. Pero en general, suele ser un personaje que va a ayudar al desamparado. Y hemos tenido mil millones de historias en las que grupos grandes oprimían a grupos pequeñitos y él se ha puesto de parte del débil. Y aparentemente, aunque yo os digo, yo no lo he visto, hay un episodio de estas últimas temporadas en las que básicamente hay un equivalente a Amazon, ¿de acuerdo? Pero el Doctor, en vez de estar en plan de... Oh, no, están tratando mal al trabajador. Se pone en plan de... Bien, cómo me gusta la empresa. Y tiene merchandising de la empresa. Y entonces, los trabajadores están tan explotados que uno se vuelve loco y empieza a rebelarse. Y la historia va de detener al empleado que se revela y proteger a la megacorporación que los estaba explotando. Y es en plan... ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Sería un poco como ver un capítulo de Detective Conan que va cerca de Conan quitando pruebas para que no descubran quién es el asesino, ¿sabes? Es como que te jode mucho la mente. Yo no lo he visto. Pero varias personas distintas por distintos lados me han contado más o menos la misma mierda. Así que me parece que me hago una idea y me deja loco. Y el tema este de Amazon, para quien no lo sepa, ¿vale? Que no todo el mundo tiene por qué tener un... ¿Ruby, qué tal? Oye, Rango, hoy quería hacer una pregunta más o menos seria. En el trabajo de mi tía, todos sus compañeros me están juzgando muy fuertemente por cómo decido vivir mi vida. Y llega mi tía y me dice, todo el mundo me dice que vives como una inútil. Y se lo están diciendo. Betran, ¿cómo estás? A ver. Un día pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Me miró, se puso serio y nada me contestó. Estoy con el del abuelo de antes. Reb, ¿cómo estás? Hola, Rango. Gracias por el nuevo capítulo de la telenovela. ¿Qué tal sigues de la garganta? Ahí voy, ahí voy, poquito a poco. Vale, se lo están creyendo. Jures, ¿qué tal? Ahora habéis hablado todos a la vez. No soy fan de las temporadas de la doctora. El Shadowrunner fue el que escribió uno de los... Peores capítulos de Torchibut llamado Cyberwoman. Un Cyberman pero se le ve la cara y tiene un bikini de metal. Sé cuál es. Oh, Dios mío, ¿en serio? En fin. Vale, y se lo están creyendo tanto que hasta se lo creen. Se lo están diciendo tanto que hasta se lo creen. Me está presionando muy fuerte. Lo único que se me ocurre para lidiar con todo es esperar a que mi tía muera. Espero que no pase pronto. A ver, yo no sé cuál es la vida que llevas, ni si es correcta o si es incorrecta o si está bien o si está mal. Pero aquí la cuestión es, si tú eres una persona adulta y estás tomando unas decisiones de cómo quieres vivir, que son adecuadas, ¿no? Que no son dañinas para los demás y lo que sea, tú vive tu vida de la forma que veas. Y si los demás dicen, ah, es que a mí me parece mal, pues los demás dan igual. Y si tu tía se está dejando comer la cabeza, siéntale y diré, tía, que te están comiendo la cabeza. ¿Qué más le importa a esta gente? ¿Cómo viva yo? ¿Cómo vivas tú? ¿Cómo viva nadie? Que se metan en sus propios asuntos. Y ya está. Volviendo al tema. No todo el mundo tiene ahí una titulación en Amazonología, así que os explico. Amazon es una empresa, así en general y conglomerado de varias cosas ahora ya, porque han comprado mucha mierda, cuya actividad principal, o al menos por la que más se le conoce, es por la venta por correo de cosas, ¿de acuerdo? Vas a la página, eso la tenéis que conocer sí o sí. Vais a la página y buscáis, yo qué sé, dildos de dragón y te salen vendedores de dildos de dragón y los que tienen trato especial con Amazon te salen plan de envío de un día y los que no te salen con envío más caro. Sakti, ¿qué tal? Irónicamente, en exactamente la temporada anterior a la de Kerblam, la defensa a las empresas, el doctor protege una estación en la que le cobran a los propios trabajadores por respirar. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Antón, ¿qué tal? Te quiero, Rangu. Y a ti. Como dice ahí, uno de los episodios iba de, o sea, era directísima, ¿no? Pero muy buena. En plan de que cobraban por todo al propio trabajador, ¿no? Oli Rangu. Sirkir, ¿cómo estás? Y luego al final, para salvarles la vida, lo que hace es que a la empresa le fuese a salir más caro perderlos que mantenerlos con vida y entonces los mantienen con vida. Es en plan, puta distopia. Pero bueno. Esta empresa de Amazon tiene varios servicios extra y lo que sea. Entonces tiene una cosa concreta bastante chula que es el Amazon Prime, ¿vale? Entonces tú pagas todos los meses cierto dinero, no sé si eran cuatro euros, no me acuerdo. Creo que lo subieron. Pero tú pagas todos los meses ese dinero y a cambio todos los envíos que se adhieran a ciertas características te salen gratis a casa. O sea, que si eres una persona que pide suficientes cosas al año, te acabas saliendo a cuenta porque a lo mejor un envío normal ya son dos o tres euros. Con que hagas dos o tres envíos en ciertos meses, ya te sale a cuenta tener eso. Y aparte de esa mierda, te da una suscripción gratuita a Twitch, porque Twitch es de Amazon. Te da una suscripción gratuita. O sea, tú le das a... Lo han cambiado los hijos de puta. O sea, vale, desde hace un montón de años los Twitcheros vivimos del Prime, ¿vale? Cuando la gente dice, dadme el Prime, lo habéis oído alguna vez, ¿no? Dame tu Prime, oh, gracias por tu Prime, toda esa mierda. Es por esto. La gente que tiene Amazon Prime tiene derecho a una suscripción gratuita que solamente le tiene que dar y ya automáticamente, sin pagar él, pagan al Twitcher. Ágil, pesado. Pagan al Twitcher. Y no... Pero no tiene que pagar la propia... ¿Me has hecho dos rays de la misma persona? Pero no tiene que pagar la propia persona que se suscribe. Hiper, ¿qué tal? Hola, Rangu. El otro día me suscribí, eres el primer estreamer al que le dono. Quiero que sepas que tus videos me alegran los días y que tienes bien merecida mi primera donación. Por cierto, pensaste en jugar Freedom Planet con Eric. Saludos. Ese me quiere sonar, pero no le pongo cara ahora mismo. No, Eric. Freedom Planet. Vela, ¿cómo estás? Entonces, eh... ¡Ruby! No quiero cortar la conversación sobre Doctor Who. Lo amo como nunca. Pero apenas voy por Matt Smith y no quiero spoilers XD. Sí, es nada. No te preocupes que la cosa súper general que he dicho no te acordarás cuando llegue. Y, como digo, no es... Lo hemos dicho muy por arriba. 44 meses ya. ¿Cómo va la renovación de la cocina? Pues el obrero dijo que venía a inicios del mes y aún no lo he visto. Fuera bromas. Me recordaste que no tenía mi sub de Prime con nadie. Así que toma mi granito de arena. Entonces, esto, claro, como es gratis, ¿no? Bueno, a ver, tú estás pagando el Amazon Prime, pero tienes otras cosas con él y hay gente que ya lo paga por esas otras cosas y esto es un extra, ¿no? Poca gente paga el Amazon Prime para tener una sub gratuita porque más o menos es el mismo dinero que le costaría la sub en sí. Aunque me parece que era un poco más barato durante la mayor parte del tiempo lo de comprar Prime y tener una sub gratis que comprar una sub directamente. Pero bueno. Lo que pasa es que, claro, ese dinero no aparece del aire. O sea, no es en plan de, uy, apareció dinero, ahora hay dinero. Perdón, estoy lleno de polvo porque estuve en el campito trabajando antes y no... Me quité la camiseta que llevaba puesta porque sabía que la iba a manchar y la dejé en el tejado, ¿vale? Y ahora tengo una camiseta que estuvo toda la mañana en el tejado y está hecha mierda y no me di cuenta. Pero bueno. ¿Por dónde iba? Estoy imaginando a mi cuerpo brillando al sol y ya no me... Bueno, eso. Que ese dinero no aparece del aire, ese dinero lo pone Amazon, ¿vale? Porque si tú te suscribes con Prime y no pagas y a mi Amazon me paga, a mí no me paga la suscripción al completo, evidentemente. Pero me está pagando una buena parte de lo que tú le estás pagando a él por el Prime. Se quedan más... O sea, no pierden dinero, pero dejan de ganar dinero. Y eso les pica. Como es normal, es una empresa. Entonces, llevan años intentando, por todos los medios posibles, no tener que abonarnos el Prime a los tuicheros. Y la última que han hecho ha sido esconderlo, básicamente. O sea, ahora me parece que el sistema era algo del estilo darle al botón de suscribirse, suscripción de un mes, que además te pone en plan de el precio, y después de eso bajar del todo y ser en plan de, pero usar mi Prime. ¿Hacen un añote? Gracias por acompañarme este tiempo y mientras me ducho menor que tres. Que está súper escondido, ¿vale? Que si no sabes que está ahí, no lo vas a ver. Dale todos al botón de suscribiros. Para ver lo del Prime. Evidentemente solo si tienes Prime. Y otra cosa que te ofrece el Amazon Prime, aparte de lo de la subgratis. ¿Y cómo estás? Y de lo de los envíos. Yo os digo, no es de cualquier cosa. Si tú a lo mejor te pides una katana, una empresa japonesa que no tenga relación con nada, vas a tener que pagar igual. Pero si Amazon... Es un trato especial que tienen, ¿no? De que guardan en sus propios almacenes los objetos de esa persona. O tienen un trato especial con los envíos a los almacenes de esa persona. Y a cambio de que la propia persona que vende gana menos dinero, gana más Amazon. Tienen todo el tema de que envío más rápido y sin pagar la persona. Tengo tres años y ahora estoy en el cinco infierno. Dice Adolf que te manda saludos. Que era fan de Stardust o algo así. No sé alemán. Quiero comer niños. ¡Qué cabrón! ¡No! Eh... Y como digo, otra de las... De las cosas que te da el tener el Prime. ¡Vela, ¿qué tal? Pues el otro día me suscribí a un amigo con Prime y no estaba escondido. Pero esto no sé si se debe a que han escuchado las quejas o a que llevaba tiempo sin usarlo. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Eh... Y otra cosa que tienes es el Prime Video. Que viene a ser el Netflixent. ¿Vale? El Netflixent. Es una página propia de Amazon que de vez en cuando crea alguna que otra serie suya. Pero que lo normal y lo que más tiene son películas y series de años anteriores que puedes pagar para ver. Por ejemplo, Colombo. Rubi Walker, ¿cómo estás? Colombo. Ah, muchísimas gracias por los subs. Está... Si tienes Prime en España, aparentemente en Latinoamérica no. Lamento. Os dije un día, está Colombo en Prime. Y luego un montón de gente decepcionada porque no lo tenía porque vivía en México y en sitios de estos. En España sí que tienen Colombo. O a lo mejor Smallville la vi en el Prime. Guardianes de la Noche me la estuve viendo en Prime. Ese tipo de cosas. Que yo no lo pago porque como ya tengo lo de los envíos, pues me re... Y la subgratuita y tal me renta tener el Prime. Pero ahora... Bueno, ya llevaban un tiempo... Ya llevaban un tiempo que... Te querían meter el anuncio de Sneaky, ¿vale? En plan de entre un capítulo y otro te metían un anuncio que tú podías saltar desde el principio. En plan, o sea, si estabas atento, le dabas rápidamente y no te salía el anuncio ya, básicamente. No como en YouTube que a veces te sale lo de los cinco segundos de anuncio y cosas así. Lo podías saltar si tú querías. En plan de... Yo dejaré este anuncio aquí y si tú lo quieres lo puedes ver. Y si no, puedes no verlo. Y si te despistas y lo ves, dinero para mí. Pero ahora se han puesto cabrones. Ahora se han puesto cabrones y se han puesto en plan de... No, mira. Puedes pagar dos euros más, me parece que es. Uno noventa y nueve o algo por el estilo. Puedes pagar dos euros más y no tienes anuncios. Pero si no lo pagas, tienes anuncios. En plan, anuncios no como si fuera la tele, ¿vale? Que la tele era una locura. Que a veces estabas cinco minutos enteros viendo anuncios solo, pero... Anuncio insaltable, a lo mejor un minuto o medio minuto ahí, quietecito. Que ni siquiera es como YouTube, que YouTube puede llegar a ser cargante. Cuando te sale el anuncio de insaltable veinte segundos y de los cojones y te vas del vídeo. Alguna vez lo he llegado a hacer cuando iba con prisa. O sea, pero... Aquí tienes un anuncio, o dos o tres, como hace Twitch, ¿no sabes? Que sale tanto tiempo de anuncios y te sale un anuncio tras otro durante ese tiempo y te jodes. Pues esa mierda. Y es en plan... Yo no voy a... O sea, yo no voy a ver esto, tío. Yo no voy a pagar por un servicio que me hace ver más anuncios que un servicio gratuito. Vale, porque si yo voy a YouTube, me puede molestar que de vez en cuando me salga anuncio. No en todos los vídeos te sale un anuncio, no siempre te sale un anuncio largo. Hey, Scan, ¿cómo estás? Estaba deprimido, pero nada más ver la notificación del directo estoy súper feliz, gracias. Y es un sistema que se aguanta precisamente porque hay anuncios, ¿no? O sea, los youtubers sin anuncios no viven. Pero coño, ese otro es de pago. Te estoy pagando, te estoy dando dinero. Ay, pero te ofrezco toda esta... Ya, pero esas ventajas no son nada. Porque cuando yo te estoy pagando por el Prime y me llega más rápido el envío, no me llega más rápido porque tú mandas el coche que va más rápido y es más caro. Me llega más rápido porque, como os decía antes, los objetos que salen para lo del Prime y los que no se diferencian... Me suscribo para no ver anuncios y bailo dinodance. ¡Adiós, Balus! León Quirito, ¿qué tal? Te llegan más rápido porque están en el almacén de Amazon ya. No tiene que ir del almacén del vendedor al de Amazon y de ahí a tu casa. Gracias, Charpietro. Y de ahí a tu casa. Ya están en el almacén de Amazon y de ahí a tu casa. Ya, pero Rangu, ¿eso significa que están gastando todo el dinero de los almacenes? No, porque Amazon, para tener esa condición de tener el producto de una persona en sus almacenes, se queda con mayor porcentaje de la venta. Me diréis, entonces, ¿por qué haría nadie eso? Porque aquí somos todos unos desesperados y cuando queremos un objeto, y tengo un plan, necesito un dildo de dragón. Busca el dildo de dragón y dices, hay uno. Viken, ¿qué tal? Joder, lo de los anuncios de Prime Video es horrible. Estaba viendo el primer vídeo de la serie de Fallout. Me lo tragué, quise volver para atrás para apreciar mejor la escena, y lo tuve que ver de nuevo. Contribuyendo, dime. Y al final, estas medidas y el cómo están apretando al usuario solo están haciendo que la piratería crezca y sea más poderosa. De hecho, ya hay páginas que tienen mejor experiencia de usuario que el servicio que piratean. Somos todos unos desesperados. Entonces, si tú necesitas tu dildo de dragón, escribes ahí dildo de dragón, te sale uno que te puede llegar mañana por 10 pavos y otro que te puede llegar en tres días por 9 pavos. Mucha gente va a comprar el 10-10 pavos porque llega más pronto. Pero si tienes uno que te llega mañana por 10 pavos y si tienes otro que te llega dentro de tres días por 10 pavos, 99% de la gente elegiría el que te llega mañana. Como las empresas saben esto, como las tiendas saben esto, quieren que su objeto pueda llegar en un solo día o en dos días o en el mínimo tiempo posible. Así que van a dejar de ganar el dinero que haga falta para que esté en el almacén de Amazon. Después de todo lo que ha pasado con Amazon, ya no le veo ningún beneficio. Mi primera experiencia con paquetería fue pedir un Kirvin Endoroid y esperar seis meses. Entonces todo es más rápido que esa vez XD. A ver en ese sentido, sí. Gonzo, ¿qué tal? Buenas Rangu. Estaba viendo el vídeo de combates Pokémon de Slaking y pensé que Whisin con su habilidad puede ayudar a que Slaking pueda pegar sin perder turno. ¿Cuál era la de Whisin? Ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué os estaba contando? Ah, se me fue. Ahora me puse a pensar en Whisin y se me fue lo que estaba diciendo. ¡Mierda! ¿Qué era lo que...? ¡No! ¡No! ¿De qué estaba hablando? ¡Mierda! Sí, de Amazon en general, pero algo concreto era. ¡No! Prime Video... No, pero ¿en qué estaba en concreto? ¡Mierda! Se fue. Estaba llegando algo. Adiós. Adiós. Se me fue. ¡Mamazon! Pero bueno. La cuestión es que el tema este del Prime Video se ha ido a la mierda, en mi opinión, ahora mismo. Porque es en plan... Ah, sí, estaba hablando del... del valor del Prime y de lo que le costaba a Amazon y esas cosas. Es verdad. ¿Amazon realmente? Amazon gana dinero, ¿vale? Cuando la gente se suscribe al Prime. Si no, no tendría el Prime. Lo que pasa es que quiere ganar más. No quiere quedarse... Con Twitch, básicamente, lo que le pasa es que no gana dinero. No pierde. Que muchas veces hablamos de que... ¡Oh! Twitch pierde dinero. Twitch no pierde dinero. Lo que pasa es que no... No gana dinero. ¿Vale? Y ese es el problema. Amazon quiere ganar. Ganar dinero con Twitch. No que de vez en cuando pierdo un poco, de vez en cuando gano un poco, de vez en cuando... No, no, no. Ellos quieren pasta. Rubi, ¿qué tal? Por eso yo veo Doctor Ju en una página gratis, Toto Bima, Toc gratis. Panteón de la discordia como te quiero. Que también están subtitulando la serie en gallego. Estoy bien, gracias por preguntar y me han encantado tus últimos videos de Abrazar Cocodrilos y de Yakuza sobre todo el Sujimon Snap. Ojalá le eches horas y saquen más spin-off como Sujimon Juego de Cartas Coleccionables. Pues... Bueno, eso. Que quieren... En general quieren ganar más dinero, que eso no es algo raro en una empresa. Pero están ya en el modo autodestructivo, ¿vale? Están ya en el modo de si me corto mi propio brazo y me lo como, estaré comiendo más, ¿vale? En modo gordo absoluto. Al gordo le gusta comer, pero cuando llega al punto que se corta partes de su cuerpo para comérselas, igual eso ya ha llegado al siguiente nivel de problemas, ¿eh? De Amazon y Dildos hablaban. Ya llegas al siguiente nivel de problemas. Y con el tema este ahora de Amazon llega un punto que dices, vale, entonces, si te sale a cuenta porque vas a estar comprando cosas y tal, pues supongo que te sale a cuenta igual, no vas a quitarte el Prime por eso. Pero dices, el valor añadido que me das ahora mismo es que puedo suscribirme a un canal de Twitch con cada vez más dificultad y dándole cada vez menos dinero al creador. Que puedo ver... Que puedo recibir, eso, los objetos un poco más rápido, pero te beneficia más a ti que a mí. Y que tengo una página de vídeos que funciona peor que cualquier otra cosa que exista. Y ese es el problema, ¿vale? Hace años había una piratería brutal de todo tipo de series y películas y todo porque, claro, ¿qué hacías? No las podías ver. A veces tardaban no sé cuántos años en salir en DVD y la versión que salía en DVD era una puta mierda. O sea, pero una puta mierda esto de mala calidad y mal audio. A lo mejor te comprabas una serie en DVD y la ponías y parecía un vídeo de YouTube, ¿vale? De baja calidad para que copiesen los DVDs y que tenía problemas de saturación de audio y los menús eran un asco y los capítulos iban en desorden y decías tú, ¿pero qué es esto? ¿He pagado dinero por esto? En fin. O incluso si estaban bien era muy caro y llegaban de tanto en tanto y a lo mejor no lo encontraba si no lo podías comprar. Era un caos. Entonces era muy cómodo tener el internet, ¿no? Y la gente usaba el torrent y la gente usaba el emule y estas cosas y se los descargaban y luego más adelante cuando internet se empezó a hacer un poco más veloz y estas cosas ya empezamos a ver más lo de series en el mega upload y cosas por el estilo. Pero entonces el sistema este de mira, tú pagas un dinero decente al mes y tienes acceso a básicamente todas las series y películas que hay funciona muy bien y a la gente le das un servicio que sea decente y normalmente no quieren ir por las malas. Normalmente la gente piratea cuando de verdad no existe otra opción razonable y si tú les das buena calidad y buena selección a cambio de un precio razonable van a preferir quitarse de problemas, ¿vale? Entonces en vez de cada vez que le haces clic al play y te sale un anuncio de pop-up y le haces clic a cerrar el anuncio pop-up y te sale otro anuncio pop-up y de golpe descargando y tienes un virus y estas mierdas la gente paga x euros al mes y se quita de líos y está súper feliz. Pero si tú empeoras el servicio hasta cierto punto llegas al momento en el que tú como consumidor dices oye que estoy pagando por un servicio que es peor que la piratería. Esto es como como en los juegos de EA ¿os acordáis? Cosas del rollo Spore y cosas del rollo SimCity y tal que por todos los procesos que tenía para evitar la piratería jugarlo en modo pirata era súper rápido y no consumía recursos pero jugarlo de verdad tardabas mogollón en lanzar la partida y luego la partida iba lenta y todo el tema por todas las comprobaciones que tenía que hacer todo el rato y tenías que estar conectado a internet y si no el juego no te funcionaba y si cambiabas tu tarjeta gráfica el juego dejaba de funcionar porque creía que se había copiado en un PC distinto si la copia oficial que te ha costado dinero no funciona o cuando funciona funciona peor y te causa más problemas y luego la copia gratuita va como un puto tiro y se deja jugar y ya está claro y en botella o sea no hay duda pues lo mismo si tu vas a ver una serie vale te quieres ver Vinland Saga vale si tu eres yo que se una especie de señor gordo con barba y gafas que una tarde por la noche abre Amazon Prime y dice hostia cuanto me han hablado de Vinland Saga vamos a echarle un vistazo de una puta vez a ver que tal está y abres el Vinland Saga y te sale un puto minuto de anuncios y cuando por fin empieza está en japonés sin más y dices claro Rango es un anime y dices ya pero y los subtítulos y tienes que ir tú a propósito a buscar los subtítulos y luego los subtítulos que hay son una puta mierda de estas que se solapan con un recuadro detrás y tal y después te vuelve a salir un anuncio y dices oye que esto en una página pata palo Kaiso Kwoni Orewanaru está subtitulado con colores en los subtítulos de cada personaje que habla con los tiempos bien hechos sin más anuncios que cuando le das al play se corta menos no hay anuncios al medio incluso si hay anuncios tardan menos estoy pagando un servicio para ver la versión mala que además me interrumpen y a lo mejor ese señor gordo se cabrearía con Twitch Prime yo no eh pero a lo mejor ese señor gordo Twitch Prime perdón con Amazon Prime a lo mejor ese señor gordo se encabronaría con Amazon Prime y no seguiría viendo Binlan Saga en su Amazon Prime yo no eh pero ese señor gordo probablemente no seguiría viendo Binlan Saga en su Amazon Prime acabo de llegar y Anrangu habla como si estuviera poseído Ritus Omnibus y no tiene puto sentido es que no tiene puto sentido tío y te quieren cobrar cada vez más y te ponen cada vez más anuncios y de ¿pa' qué me estás cobrando cabrón? o sea ¿a dónde va el dinero que me estás cobrando si no es a que funcione este servicio y se pague a la gente? no ya pero es que la inmensa mayoría de lo que se recauda aquí no va a que funcione el servicio y a contratar a la gente y a mejorar en el futuro el servicio y contrataciones y demás la mayor parte va para arriba desaparece ¿vale? se la traga un agujero negro y ya no la vemos más así que tenemos que cobrar más porque el año que viene tenemos que ganar más que el año anterior esto lo hablamos hace un montón de meses cuando se fue bastante a la mierda Netflix está en el mismo punto es completamente absurdo un montón de gente que no tiene puta idea de nada sentado en una mesa diciendo ¿cómo podemos exprimir cada centavo? Ablazta ¿cómo estás? quiero reivindicar mi teoría de que en Inasuma el fútbol es tan importante porque todas esas técnicas mágicas y demás generan una barbaridad de energía y bajo los campos de fútbol hay máquinas que la absorben lógica de monstruos S.A. claro que sí y las series de 200 millones no es nada 200 millones no cuesta nada ¿cuántos millones te piensas que gana esa gente? mira no solamente ganan una millonada de lo que les das tú con cada suscripción ¿vale? date cuenta Nero ¿cómo estás? date cuenta unos cuantos millones de usuarios cada uno de ellos dándote 4 euros al mes esos son muchos cientos de millones aparte de eso toda la publicidad ¿vale? que es gorda es mucha 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 pasta la que ganan con publicidad incluso cuando no es abusiva cuando es esa random que te ponían que la podías saltar eso ya eran bastantes cientos de millones pero es que aparte de eso tienen las inversiones de la gente ¿vale? estos ricos que dicen quiero que mi dinero se convierta en más dinero jaja el pobre es pobre porque quiere y llegan y ponen pum mil millones así porque sí con la condición de que en el futuro se convertirá en más dinero y ahí entra el problema que como quiere sacarlo y que se haya convertido en más dinero tienen que chupar y chupar y chupar pero esto no es cuestión de es que necesitamos más dinero porque si no no podemos hacer crecer la empresa eso es mentira le sobra el dinero para que crezca la empresa lo que pasa es que la mayor parte del dinero desaparece en el éter ese dinero hay un agujero negro ¿vale? está Luigi con el aspirador y dice polla y todo el dinero se va para arriba Rubi ¿cómo estás? me gustaría comentar el movimiento que hizo Bandai quito de la Play Store el Cyber Sleut porque no vendió muy bien pero si dejaron el Hackers Memory que una historia que pasa al mismo tiempo que el Cyber Sleut buena Bandai buena eso es raro de cojones eso es raro de cojones Patrinas ¿qué tal? a nadie le pasa que escucha Date cuenta y le viene a la cabeza Date Date el de el de Somnium dices ¿viste anillos de poder al final? no, no la vi deberías verla por la ciencia hay una hay una trama con una espada que es para cagarse es que me fueron contando me fueron contando mierdas y no no hay nada que me interesase creo que sé lo de la llave de Kingdom Hearts que dices pero no ¿te entraste de la controversia con Nickelodeon por el documental Quiet On Set? sí y no o sea creo que sé a qué te refieres el señor este que era más bien Raruno pero también sé que se llevaba hablando desde hace años lo del señor Raruno pero también sé que hay mucha exageración y mucha cosa como pasa siempre no sé Mara ¿qué tal? piratear contenido audiovisual no es un crimen sino un derecho antes cuando iban con Netflix estaban bien en catálogo y precio luego vino cada empresa y dijo es mío, mío, mío y ahora tienes que pagar un montón por tener el catálogo que tenía antes Netflix sí sí a menudo se dice no lo de no cuanto más compiten las empresas mejor para el consumidor si solo hay una empresa y la propia empresa puede decir ah pues tienes que pagar mil millones te jodes pero luego pasa esto ¿no? de que todas las empresas tienen su propio Netflix y al final ninguno de ellos vale ningún precio y todo eso es una puta mierda pero es el problema de siempre Sabers ¿cómo estás? señor spoiler anillos no, no hagáis spoiler gente que habrá gente que quiera que quiera ver la serie iba a decir algo de una cosa que me contaron antes espera si fue una donación o algo no no era de esto fuck pues se me olvidó estoy especialmente atontado hoy no me está costando más recordar lo de tal pero ay que era por dios estoy mal de la garganta no de la cabeza de la cabeza estoy un poco mal pero ya me entendéis eh se fue se fue fue antes de que me dijeran lo de Nickelodeon ahora estoy pensando en el tío raro de los pies había un creador ah no si era respecto a ese tema Middolaf ¿qué tal? no sé si lo sabes o te lo han dicho pero puedes publicar tus equipos Pokémon para que la gente los juegue online ¿podría subir los equipos que hagas? eso mola la verdad tengo que enterarme eh a ver yo estoy un poco quemado ya de la noticia gorda de ¿sabías que tal persona famosa es X? porque es que constantemente a lo largo de los años que a veces sí evidentemente Anom ¿qué tal? oye Rangu ¿qué tal iría un equipo de terremoto y mismo destino? en plan que haces daño a tu amigo para que lo termine de matar el otro o que le haga mismo destino al que lo mató de tu propio equipo con terremoto bueno eso no sería tal constantemente ¿vale? yo que sé mira me sigo sintiendo mal a día de hoy porque me colaron la de Projare la de Projare un creador no es de los más grandes ni súper famoso pero que a mí me gustaba de contenido de videojuegos en en Youtube y que hace bastantes años empezó a salir mierda de él ¿vale? de súper abusivo y que engañaba a su novia y que tenía relaciones ilícitas con menores de edad y bueno lo típico ¿no? de hostia que puto asco ahora me siento súper engañado ¿no? porque yo seguía a este tío que cabrón te odio y hasta en un directo hicimos una broma de él echándole mierda ¿no? y al tiempo que es en realidad como se hacen las cosas bien al tiempo salió él en plan de no es que estuve hablando con abogados y estamos en tema de juicios no podía hablar realmente de este tema hasta ahora pero me han dado permiso finalmente para contaros cosas y nos empezó a poner las cartas sobre la mesa y en plan de no es que resulta que mi ex mujer es una ¿vale? y me llevaba no sé cuántos años siendo infiel y haciéndome de todo y ella es súper controladora y súper abusiva abrió la relación de forma esencialmente unilateral y cuando yo empecé a decir bueno venga pues si es una relación abierta yo también voy a hacer algo se puso celosa intentó joderle la vida a la otra persona también las chavalas que decían que eran menores de edad no eran menores de edad no les había mandado en las fotos sino que sacaron sus fotos básicamente le robaron desnudos de otra cosa distinta una tras otra tras otra tras otra que lo hizo parecer un puto enfermo psicópata animal y luego resulta que solo hubo un montón de gente en su vida que le hizo una putada tras otra tras otra y nosotros todos aquí riéndonos de él como tremendos hijos de puta a día de hoy me sigo sintiendo sucio por lo de ese señor o el tema este de Johnny Depp que todo el mundo se la tragó al principio y luego al final había bastante bastante más mierda no pero él también hizo cosas malas ah perdona eh que cuando cuando ambos hacen cosas malas o sea cuando la víctima no es ejemplar ya no es víctima o sea si si alguien viene por la calle y te empieza a dar una paliza para robarle la cartera y tú le arañas la cara mientras intentas defender ah pero los dos hicieron daño no 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 todas las puñeteras exparejas del Johnny Depp diciendo la persona más dulce y tranquila de mi vida nunca nunca o sea nadie me ha tratado igual de bien no me creo nada de lo que están diciendo porque nunca jamás le vi nada parecido señor de 50 y pico o 60 años o sea que una trayectoria todas las exparejas de la otra no si es una loca abusiva imágenes de la tía loquísima pegándole grabaciones de la tía diciéndole ah si pues y si te pego que no te como era no te di un puñetazo solo te pegué sea un hombre el reporte médico del dedo cortado de Johnny Depp porque le cortó un dedo con una con una botella rota y luego la otra no pero mirad esta foto del día que me pegó y luego una foto photoshopeada con la saturación aumentada para tener la cara roja que la descubrieron porque presentó también la foto sin el photoshop y pusieron las dos al lado y en plan yo os digo o sea el tío cometió horrores gordos cometió horrores gordos el Johnny Depp porque al final tendría que haber sido antes tal vez que la otra no le dejaba pero tendría que haber sido antes de allí no tendría pero si hasta que punto culpas a la víctima en ese tipo de situaciones pero también me creí esa mierda en su momento y luego salió lo otro mira hace unos meses que me vino alguien en plan de oh el tal dream este que recomendaste sus vídeos hace años y ahora resulta que le pasaba fotopollas a menores y ahora resulta que tampoco ese le pasaba fotopollas a menores estoy tan harto de esa mierda vale estoy tan putamente harto de personaje famoso ha hecho las peores cosas del universo pasa un año vaya por dios todo era mentira bueno su reputación ya a la mierda para siempre pero algo habrá hecho se lo merecía igual entonces ahora está saliendo un tema de un señor de Nickelodeon es muy fácil vale es muy fácil mirarlo y decir si este puto enfermo ha hecho algo que le miren el pc a este tío porque es un señor gordo que trabajaba con niños y entonces hay un montón de fotos la típica foto de el detrás de un niño haciéndole así en los hombros tú ves esa foto y se habla este tío se la casca con niños seguro pero si lo piensas de forma un poco más fría a lo largo de no sé cuántas décadas trabajando con gente es normal que te hagas muchas fotos y que en alguna de ellas tengas cara de psicópata y de no pero es que en esta escena sale esta chavala con los pies en el aire sí pero o sea cuantísimas referencias a pies y a mocos y a culos y a cosas por el estilo hay en las cosas para niños a los niños les encanta esa mierda no en el rollo sexual fetichista por el que los adultos vemos el mundo sino de esa forma de los niños de un pie mocos entonces dependiendo del contexto que le vayas a dar a cada cosa que a lo mejor sí no os estoy diciendo que el tío igual no sea un puto psicópata pero yo ya estoy harto de la marabunta yo ya estoy harto de que salga la noticia y todos nos pongamos por las antorchas y luego el año siguiente nos enteremos de que le jodieron la vida a otra persona inocente más estoy muy hasta los cojones de esa mierda ya no quiero participar en ella yo quiero aclarar que pensé que ese policía era una prostituta espera como 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 y básicamente es eso es un tío que estuvo trabajando mollón de años en Nickelodeon era Nickelodeon o eran otras es que yo las mezclo pero una de estas empresas de series para niños no series de personajes reales y claro trabajó con un montón de actores infantiles entonces ahora salen en plan de no pero la gente le tenía miedo y gritaba un montón y dices vale me lo puedo creer porque en ese tipo de industrias es muy raro que el tío que manda no vaya pegando berridos vale pero es que tú te vas a directores de cine y van por ahí pegando berridos te vas a directores de series y van por ahí pegando berridos y vas a directores de animación y van por ahí pegando berridos y te vas a la cocina al chefs y se pasan el día por ahí pegando berridos porque es famoso Gordon Ramsay por su cocina no es famoso por gritarle a la gente no es correcto pero decir y va gritando por ahí debe ser un predador en el resto de series era distinto no lo sé ya os digo no estoy defendiendo al tío no lo conozco de nada no sé nada de él solo he visto el par de fotos estas en las que es súper creepy porque está agarrando a alguien por detrás pero es en plan muchas de estas cosas que se cuentan al final no dejan de ser la experiencia normal que no por ello positiva que no por ello no haya que hacer nada pero se está diciendo como que él es especial a mí me encantaba palaeos un cana de dinosaurios pero en un post se metió en una discusión mía y de otro sobre como los animales tienen moral o no se metió me dijo que no tenían moral y me bloqueó no somos los únicos animales con moral no no lo somos Giscan hay mucha gente muy mala en este mundo en todas partes ningún grupo se libra de tener malas personas dentro pero nosotros hacemos como que este no es el caso y asumimos que determinados grupos son peores que otros ya sea por raza sexo religion la gente es como que está diciendo oh oh es esto de aquí que es malo el problema está en que este tipo estaba en la industria y este tipo hizo las maldades y ya está si lo sacamos de la industria todo está bien y no es verdad porque sale ese tío entra otro y se va a comportar igual y vas a un programa en el que ese tío nunca estuvo y hay otro y se está comportando igual no es un problema de oh es que este tío está roto si quitamos la pieza que no encaja todo irá bien es un problema más general de cómo hacemos funcionar nuestros nuestros procesos de de grupo y y ya os digo todos estos temas en plan de oh pero mira este capítulo que es tan sexual en plan de trata temas muy tal y luego lo miras y claro es una serie de adolescentes en la que un episodio están hablando de que se gustan mucho que se no se que y de o sea hay hay un equilibrio que hay que alcanzar evidentemente no puedes tener una serie de dibujos de niños de una serie de romance y que la cosa vaya en plan de es que no sé tía me apetece chuparle la polla no no pero cuál es el punto exacto en el que puedes tratar un tema de romance o no puedes tratar un tema de romance puedes tener a lo mejor un personaje que está muy obsesionado con otro pero es gracioso pero si a lo mejor te lo estás planteando más en plan de es creepy ya no lo puedes tener o a lo mejor puedes tener al malo estando obsesionado pero no puedes tener al protagonista estando obsesionado o al revés o ya no tema de obsesión puedes tener alguien muy enamoradizo o el que sea enamoradizo ya se está considerando como tal o puedes tener un personaje que vaya muy en plan de oh es que quiero besar chicas o quiero besar chicos o lo que sea pero no puedes tener el otro ¿dónde está exactamente el punto? porque a los chavalines les gustan esas series ¿vale? les interesan porque es un poco lo que están viviendo ellos mismos todas estas series que fueron tan populares de la vida en el colegio y la vida en el instituto eran exageraciones de todo pero a los chavales les molaba en gran medida porque veían un poco de su vida ahí y se sentían muy representados por según qué arquetipos de personaje entonces si tú estás en el instituto y estás en esa fase de es que quiero tener novia es que quiero tener novio uy es que me dan vergüenza un beso o es que tengo muchas ganas de un beso ilimitado ¿cómo estás? Hablando de polémicas un Francis en Twitter coloreó una página de su manga favorito y el propio mangaka le pidió eliminarlo a si la gente está dividida sobre quién tiene la razón ¿qué opinas tú? tiene todo el derecho del mundo a ver si me dijeras que el chaval coloreó eso y empezó a producirlo y venderlo no pero solo colorearlo igual no es legal pero fue raro empezar Torchwood sabiendo eso de él y viendo como adultera la bebida de una chica que invitó y después todas las escenas de tensión con su equipo pero ¿te refieres en plan del personaje o el actor? es que el personaje es muy interesante aunque tiene el tema moral ya desde el primer capítulo que lo conocimos en Doctor Who es regulero entonces ¿cómo os digo? ¿puedes señalar un punto y decir ajá esta serie tiene un tema de lo que sea que no me parece bien? solo podemos tener un producto absolutamente destilado en plan Doral Exploradora hasta que tenemos 18 o como va la cosa que ya os digo hay hay límites hay grados tú no puedes tener la serie de joder macho no sé series pero la típica serie para niños iCarly eso existía ¿verdad? no puedes tener iCarly en plan de chicos hoy vamos a grabar un vídeo porno no no evidentemente no pero tampoco tiene que ser putadora exploradora y cualquier otra cosa significa que es que los guionistas estaban ahí jalándola por detrás creo que a la gente le gusta mucho tirarse ¿sabéis? a por el siguiente a por el siguiente al final somos los campesinos medievales que cuando llevan a alguien en el cepo le tiran los tomates porque es la mayor fiesta que hemos tenido en la semana ¿sabéis? y no me no me gusta esa mierda yo creo que si alguien es mala persona y ha hecho cosas malas tiene que que afrontar eso pero creo que las turbas enfadadas nunca son nunca son la mejor medida al respecto el episodio perdido de iCarly ay coño es que es eso a ver pillas una serie de 20 temporadas y dices mira hay 137 referencias a culos y que o sea tú has visto René Stimpy has visto René Stimpy colega o sea en serio mira Shin Chan o sea el autor de Shin Chan es un predador sexual porque dibujó el culo de un niño 20.000 veces de nuevo a lo mejor el tío es un hijo de puta y es todo cierto yo no no entro en eso mi tema es más otra vez lo mismo ¿no? ha vuelto a salir otra vez la turba diciendo mira este este es un monstruo y como consistentemente cada vez que pasa eso al tiempo es a lo ah vaya por dios no lo era yo no yo no me creo una puta mierda ya ¿has visto total drama? no la verdad es que no quemenlo convertí orugas en mariposas al autor de René Stimpy sí que lo denunciaron hay alguien a quien no hayan denunciado en alguna industria de algo tío o sea es como que hoy por hoy cada vez que hablo de alguien ah sí ese era un no sé qué pero soy yo el raro aquí en mi casa la gente que sale de su casa solo sale de su casa porque quiere hacer el mal y como no tengo maldad dentro por eso yo paso de salir de casa no entiendo nada tío es que no entiendo nada el creador de René Stimpy sí que lo dije joder macho todo el mundo es malo gente uy has salido en un lado raro todo el mundo es malo yo ya me rindo todos son unos hijos de puta era un pedra pero es verdad está confirmado es que yo ya no sé tío es que yo ya no sé a Miyamoto lo han acusado de algo al de Nintendo dices no lo sé me imagino Shadow ¿cómo estás? yo sé que hubo rollo con Miyazaki el de las películas de del viaje de Chihiro la princesa Mononoke y toda esta mierda estaba el tío es que hay gente más estaba hablando creo que del viaje de Chihiro y estaba hablando el tío acerca de de que se inspiró para el tipo de personaje creo que era en la hija de un amigo y en esa apatía que le dio de golpe durante la pubertad y estas cosas que les pasa a muchos niños y mientras estaba hablando del tipo de personalidad y no sé qué decía ese es mi tipo favorito de niña de 13 años y hubo gente que eso lo interpretó como le excitan sexualmente las niñas de 13 años te está diciendo un arquetipo de personaje que le resulta interesante como escritor de historias no te está diciendo que se la pone dura es como si estás hablando de gatos de cachorritos y de hay unos cachorritos que se pasan todo el día durmiendo hay los que te están atacando todo el día hay los que son muy juguetones entonces sí los juguetones son mi tipo favorito de cachorrito y entonces sale al día siguiente la noticia no sé quién folla cachorritos ahora me no sí Hayao Miyazaki folla cachorritos ya lo metieron en la cárcel y yo ya me retiro ¿para qué? ¿sabes? pero joder macho joder Miyazaki creo que sí que es un poco hijo de puta pero porque varios creadores que han trabajado con él han dicho que es bastante estricto y los machacaba no mira a Miyazaki lo que le pasa Miyamoto Miyamoto o Miyazaki bueno los dos en realidad es el mismo arquetipo de creador es que son personas ex Gamesho ¿qué tal? buenas Rangu estoy acá para agradecerte por tu contenido justo ahora te tengo de fondo mientras escribo Lord de Misox que tengas buen día ánimo lo que pasa son señores muy mayores de Japón que han llegado muy alto en su industria y toda la gente que ha llegado muy alto en su industria sobre todo en países muy jerárquicos como pueda ser Japón van a tener unas expectativas muy tochas y van a ser muy duros es inevitable no no se debe ni siquiera al tipo de personalidad que tengan ellos es un poco la forma de trabajar que va a haber y está muy jodido intentar cambiar eso ahora de golpe no significa que eso esté bien pero no es no es tanto oh él debe ser mala persona porque mira cómo hace esto porque al final es uno se adapta a la cultura en la que vive y no es tan simple como mira tal persona hizo una cosa mala es malo porque si se ha criado en un mundo en el que la normalidad es esa no puedes esperar que todo el mundo por su propia cuenta llegue a las conclusiones a las que has llegado tú y mucho menos puedes suponer que tú no estás sujeto a un montón de problemas que desde fuera se ven o en el futuro se verán además que son creativos todos los creativos se toman en serio su trabajo son súper estrictos para tener todo bajo control correcto correcto los artistas aparte del ego que lo tienen aquí subido suelen ser bastante especialitos eso es lo que digo algo hijo de puta es pero no ese tipo de exacto es que es como decíamos antes ¿no? el tío llegaba y pegaba berridos no significa abusaba sexualmente de los actores que es un tema porque todo el rollo este de los actores infantiles y tal es un es un caldo de cultivo de predadores eso es así no por ello toda persona relacionada va a ser un predador pero focos de concentración de gente mala es uno de ellos eso sí que es así Rangu igual a especialito de algo entendido no hay artista que no tenga que no tenga sus mierdas eso es así tú puedes verlo o no verlo puedes luchar con ello o no luchar con ello pero no hay artista en el mundo que no esté un poco subidito te sale te sale de ahí te sale de ahí me llamo totamayor todos etamayores todos los actores guionistas escritores en general diseñadores de videojuegos y tal de vuestra infancia están viejitos y de la mía están muy viejitos o muertos tremendos clips saliendo de este stream o no o no pero me volviendo un poco al tema este de Amazon ¿qué tal? me lo he dicho muchas veces pero no sé nada de ese juego y no lo tengo en mente en 5 minutos ya no me acordaré de que me lo has dicho hasta que alguien me lo vuelva a preguntar a mi me da pena tío que algo que podría funcionar bastante bien como es lo de Amazon con el Prime y el Prime Video y todas estas cosas se vayan consistente a la mierda una tras otra una tras otra una tras otra por el problema de siempre ¿sabéis? y además ven que a otras empresas les ha pasado eso pero se encaminan a lo mismo porque es eso hay que mirar el próximo el próximo punto de accionistas la próxima presentación que les vamos a dar ¿cómo les vamos a decir que hemos ganado más dinero? porque si no ganamos más dinero significa que las acciones van a caer si las acciones van a caer van a retirar su participación recordemos a Persona 5 que habían políticos artistas deportistas y demás de gente metida en cosas turbias si Anxo ¿qué tal? hola Rangu son o escritor que si escribe non sei como pero agora os meus amigos e oímos facer una visual novel e ímos en serio suerte entonces depositamos directamente a tu cuenta para que no te afecte económica no 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 dale eeeh y lo van mandando a la mierda tío de Twitch hoy por hoy me estoy fiando cada vez menos en plan de que vaya a continuar bien a futuro me refiero el actor el capitán Jack recuerdo que estuvo acusado de sobrepasar ae con los compañeros de trabajo lo de adulterar la bebida y la tensión es del personaje solo se me hacía chistoso verlo hacer eso sabiendo las cosas de las que se le acusan pero claro o sea es que es eso la gente trata las acusaciones como como certezas y existe gente en el mundo que es criminal y nunca la han acusado y existe gente a la que han acusado que no es criminal en este momento el que mejor está es HBO que es el único que no tomó un montón de medidas de mierda por ahora al menos no son las anginas es algo aquí que es como como no sé si es un músculo o un tendón o un qué pero hay algo largo aquí que es como desde el oído hasta aquí abajo que me duele que me molesta sobre todo cuando miro oh mierda cuando miro hacia allí y hablo sobre todo es cuando es cuando me duele no es la garganta en sí no todos los actores son como el de dos hombres y medio se iba a full drogas todo el día ahí están las anginas ¿no? a ver sí pero no son las anginas o sea ahí van muchas cosas ahí sin que sea necesariamente esa no esos son los huesos los huesos no están aquí los huesos están aquí atrás está contracturada te la trueno que HBO no ha tomado medidas de mierda si han retirado series y películas todos los servicios para no pagar royalties buena lupus por andar descalzo ¿qué? eso es el músculo ateíto todos los ateos en fin en fin pues pues sí es una pena de Twitch ya os digo cada vez me estoy fiando menos de que vaya a seguir adelante porque es que no dejan de tomar una mala decisión tras otra y se están cargando el servicio pero pero mucho 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 y el tema este de de dar la posibilidad o sea en realidad no se la dieron a nadie o sea yo tuve eso yo creo que cuando cuando me lo tuvieron que dar a mí alguien tuvo que hacer porque era lo que no querían ¿vale? el tema este de de poder ganar más con con el 70-30 y que está hecho para que sea prácticamente imposible de conseguir pero también para que sea increíblemente fácil de perder ¿no? y que aparte de eso justo después de golpe bajan los pagos de todos de tal modo que en realidad ganar el 70-30 no te hace ganar más dinero solo te hace perder menos dinero del dinero que están perdiendo los demás luego YouTube tiene las suyas ¿vale? porque YouTube está últimamente muy en plan de voy a poner anuncios muy molestos para que la gente se compre el YouTube Red bueno como lo llamen ahora senda besazo ¿cómo llaman ahora el YouTube de pago? gente es que lo llamaron de tantas formas que yo ya no me acuerdo pero el sistema mediante el cual tú pagas todos los meses mogollón o sea una cantidad de dinero brutal ¿vale? una cantidad de dinero brutal absurdamente alta y ya no tienes anuncios y puedes ver YouTube aunque no tengas conexión ¿no? como por los datos pero gratis y Premium Premium YouTube Premium es que se llamaba de una forma luego lo llamaban YouTube Red ahora lo llaman YouTube Premium le volverán a cambiar el nombre y no no o sea a la mayor parte de la gente no le compensa eso tiene que ser y como tengas varios canales de YouTube te jodes ¿vale? aunque tú seas solo una persona y tengas los canales conectados tendrías que tener un pago por cada una de tus cuentas ok YouTube y aún así puedes alquilar películas pero me parece que no las tienes gratis con el premio es muy flojo el servicio de YouTube por muchísimo dinero Lobo ¿qué tal? buenos días de que me perdí oye aconsejarme debería estar aquí viendo tu directo o a ese tal Rangugamer que acaba de subir el siguiente episodio de Iguani Hack Tat Gator miras esto un ratito que terminaremos no en dos horas porque la garganta no está ahí y luego vas a ver Iguani buenas ¿cómo estás? estoy me duele la garganta pero poquito a poquito estoy intentando ser bueno y no forzarla estos días y a ver si se me pasa de una vez Rangug por favor deja de buscar velocidad máxima no le des a todos velocidad tienes un equipamiento de 1 velocidad y 3 de ataque y otro que da 100 porque das el 1 de velocidad no he entendido nada lo voy a volver a leer tienes un equipamiento de 1 de velocidad y 3 de ataque y otro te da 100 porque le das el 1 de velocidad no he entendido nada si da 100 porque tengo 1 de velocidad es bueno ¿no? yo pago premium y se asocia al correo no al canal no se asocia al canal porque conozco varia gente que lo tiene y tiene varios canales y no le deja y te duele la mandíbula afortunadamente no yo consumo tanto youtube que me compensa pagarlo son como 12 es que es muchísimo dinero al mes tío es muchísimo dinero al mes o sea 12 euros es más que las de ver series y tal y evidentemente en youtube tienes contenido ilimitado pero no está bloqueado es solo que de vez en cuando te sale algún anuncio yo consumo youtube de vez en cuando me sale algún anuncio y no me si si me sale alguna demasiado largo lo doy para atrás y lo vuelvo a dar para adelante pero es en plan o sea no no se compensaría pagando 12 huracos de forma normal es mucho dinero para lo que es es que no te da práctica si me dijeras todas las películas que están en youtube que se pueden alquilar o todas estas mierdas te dirá vale pero que son hay 4 series específicas que se hicieron para youtube en su época tantos meses por acá y ya no se que decir en fin te quiero mucho y sigue así que piensas de los anuncios de prime acabo de renovar y me están saliendo apenas es lo que estábamos hablando antes que es una puta mierda y youtube si me dijeras que tienes acceso a muchísima cosa pero no porque al final es que no te salgan los anuncios 4 tonterías que se hicieron hace años para youtube red cuando era youtube red antes de ser youtube prime y que no triunfaron para mierda y ya está por 12 euros al mes colega a ver no se si igual eres una persona que quiere estar escuchando música desde youtube y desde ninguna otra plataforma con los datos vale porque estas lejos de wifi pero sin gastar datos si no tienes ninguna tarifa plana de datos que cueste menos de 12 euros que no se como coño de las apañas pero no tienes una tarifa plana de datos que cueste menos de 12 euros para escuchar música y vas a escuchar 20 gigas de música al mes y tal pues igual pero yo no lo veo no lo veo no se si por legislación o falta de anunciantes pero en mi país youtube apenas tiene anuncios youtube no tiene tantísimos anuncios pero normalmente es porque faltan anunciantes cuando tu servicio de pago no te da un beneficio real sino que solo te quita trabas ahí ya tenemos un problema si por ejemplo lo de cerrar la pantalla apagar la pantalla del móvil y que siga sonando el vídeo pues eso es una opción que solo tienes si pagas el youtube premium y si no te la quitan aunque a veces se buguea y la tienes aunque no tengas youtube premium igual me ha pasado más de una vez que estoy a lo mejor escuchando un vídeo mientras cocino termino le doy a apagar la pantalla para empezar a comer y sigue y habla espero que no me lo cobre texto arreglado rango por favor yugo que tal deja de buscar velocidad máxima no le des a todos velocidad tienes un equipamiento de uno de velocidad y tres de ataque y otro equipamiento diferente que da cien de ataque porque siempre escoges porque siempre escoges el de uno de velocidad yo pago youtube premium y en verdad estoy consciente de lo caro que es pero lo uso mucho en mi trabajo así que lo dejo en gastos de trabajo escucho música desde youtube pero lo que más hago es escuchar tus directos resumidos en youtube ya que así ahorro tiempo estás intentando decir por qué pero poniendo por qué en vez de por qué y sin signos de interrogación porque aquí me estás diciendo tienes cien de ataque gracias a que siempre escoges velocidad entonces no tiene sentido que sea una queja porque me estás diciendo que gracias a lo que yo hago tengo algo positivo pero tú estás entiendo que lo que me quieres decir es por qué elegir velocidad en lugar de ataque esto os lo dije en su día pero os lo repito si eres más veloz que los enemigos normales del juego que andan por ahí es mucho más cómodo jugar es mucho más cómodo jugar porque atacas tú primero te los vas a cargar súper rápido normalmente en un solo turno y si no te llegan a hacer daño no tienes que entrar en el menú y no te tienes que curar y gastar un objeto y es muy cansino es muy cansino es un poco como el tema este de la habilidad en Pokémon de intimidación que es buena pero a mí me cansa jugar y todos los turnos que empiezo a ver la intimidación con su animación y con su cosa entonces no todos los enemigos tienen la misma velocidad pero si tienes esa suerte de que además en el cambio de niveles ya empiezas a ir más rápido tú cualquier punto de diferencia va a ser el que finalmente te lleve a atacar un pelín antes y si de vez en cuando contra algún jefe o lo que sea te puede llegar a ser un problema esos 10 menos pero normalmente merece la pena la velocidad todo va mejor en mi vida y he encontrado nuevas aficiones como el piano y la electrónica cara sonriente muchas gracias por todo habla hablan del modder gente el modder 3 que Ruby que tal oye Rangu me acuerdo de como tú y Eric se quejan de como Dino Crisis se había convertido de un juego B en equipos en un PVP y siempre pienso ojalá les llamara la atención de Stiny 2 porque es toda la experiencia culpe y el PVP está completamente pues no conozco realmente el modder 3 que era un RPG en el que el protagonista era bastante lento no lento lento pero tiraba a lento entonces a mí lo que me gustaba era ponerle todo el equipamiento posible a velocidad porque en muchas ocasiones era más lento que el enemigo pero al subir de nivel y ganar uno o dos puntos de velocidad empezaba a atacar yo antes y yo decía cuanta más alta tenga la velocidad más probable es que no me estén atacando antes los enemigos a mí porque odio o sea no aguanto tío estar viajando por el mundo y tener que esperar a que me den una hostia antes de continuar el viaje me saca de quicio no puedo con ello entonces la gente se terminó enfadando mucho conmigo lo parece pero si te das un límite de palabras para hablar a lo indio sin conjugar verbos ni nada intentar explicar con lo mínimo posible lo que acabas de leer seguro que te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor no eran tan importantes de contar como todo lo demás entonces mucha gente se terminó enfadando conmigo porque yo estaba en plan de es que esto me da más de 100 de ataque al ataque pero claro esto me da un punto de velocidad extra que me ponen el más 5 junto a todo lo demás en vez de más 4 que ya es más probable que vaya más rápido que el enemigo y hubo gente que se terminó enfadando mucho conmigo entonces yo cuando me enteré de que les enfadaba evidentemente seguí haciendo lo mismo Rangu que tal todo no sé que hablan porque aparecí con anuncio pero hola hola Rangu como puedo encontrar nuevos hobbies sin pagar uff probaste con la izquierda no pues ahora que existe internet hay muchas cosas que puedes hacer y que no te van a costar dinero hay muchos programas de estos de creación musical y de sonidos que son gratuitos hay un montón de programas que son de dibujo gratuitos hay un montón de páginas que tienen todo tipo de cosas todos tenemos la cámara en el móvil puedes ir a hacer fotografía por ahí hoy por hoy es más fácil conseguirse un hobby que no cueste realmente dinero que en ningún otro momento de la historia así que mira un poco qué tipo de cosas te gusta hacer no te flipes en plan de querer llegar al límite de ese hobby máximo sin pagar dinero porque no pero algo tiene que haber que te guste y que no te vaya a costar y que no te vaya a costar dinero hay que comprar una compu a ver la mayor parte de la gente en el mundo de hoy ya tiene ciertos electrodomésticos y entre ellos el pc perdona el cambio de tema pero quería compartir mi felicidad ya que dentro de poco me convierto en arista oficial de un fangame de pokemon llamado fusiones infinitas tampoco es tan complicado serlo pero igual me siento orgullosa xd alguien en el chat que me sepa decir existe la intención de hacer otra gala presencial de game and the warden en principio sí aún no he hablado con eric y con pazos que son los que organizan pero el año pasado quedamos en repetir entonces ya artista artista vale entendí arista perdón en principio este año se debería se debería hacer pero ya os digo no he hablado con ellos a lo mejor ellos cambiaron de idea y no y no se dijo nada pero la en principio como os digo el plan que quedó el año pasado fue repetir en esta ocasión pudiendo tener a más gente con entradas que no fueran una puta tontería de precio vale porque eran como 5 euros las vendimos excesivamente baratas se perdía dinero y y presencial vender entradas y ser presencial tendría coña pero yo no he hablado con ellos todavía entonces no os puedo decir nada no es un tema de es que sorpresa que no hemos hablado conmigo no se ha hablado también es verdad que el año el año pasado casi no se habló conmigo porque era gracioso que Rangu fuera sin saber nada eso no es un meme vale no es un chiste en plan de hacemos como que Rangu no sabía no yo voy sin puta idea lo único que conocía yo fue lo que era mío y lo de Eric porque lo grabamos juntos de todo lo demás yo llegué a sin saber Rangu mueve sofás yo bueno venga o sea que a lo mejor ya está medio montado todo y a mí aún no me han avisado de nada este año serán 6 euros no hombre 5 con 5 es que es que tío o sea también lo entiendo ¿no? ese miedo a lo mejor a luego ir y que no haya venido nadie eso eso te los pone aquí eso es normal Rubi ¿qué tal? ¿pudieron ganar menos dinero? pero es que yo decía tío es que 5 euros es muy poco varias ¿qué tal? soy de República Dominicana y quiero decir que gracias a tus videos mi trabajo es más divertido pues me alegro es muy poco es muy poco tío que no te estoy diciendo yo que tengamos aquí un caché de la hostia para andar cobrando 50 euros pero algo más del rollo 10 ¿sabes? si queríamos que fuera barato pero es que era el espectáculo y una bebida gratis y no me acuerdo que más gratis también y dices tío o sea estamos pagando a la gente por venir o sea que estamos pagando a la gente por venir que se acabaron las entradas en media hora Justin ¿qué tal? te entiendo sobre la velocidad estoy metiéndome en mi RPG favorito y ahora entiendo la velocidad y lo muy importante que es es que depende hay RPGs en los que más hay RPGs en los que menos hay estrategias hay jugadores que prefieren que los personajes aguanten muchas hostias y peguen duro o estén bufándose o lo que sea y hay otros que prefieren ir full velocidad y atacar en mi caso en lo de Mother aparte de la estrategia normal de la partida en sí contra los jefes no puedes subirte la velocidad pero puedes subirte todo lo demás gracias a ti conozco mucho más de Pokémon no le gusta extraño esos tiempos simples cuando creía que su dodo era tipo planta aún así así no me atrevo a entrar al online no es que el online se complica Mamagüevo ¿qué tal? Rangu en tu opinión y hasta lo que viste ahora ¿quién te parece mejor personaje? Fangu Olivia ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? son interesantes las dos las dos la verdad pero no sabría decirte en ¿sabes? si estuviéramos hablando de algo más concreto igual te podría decir pero así de golpe pues ah lo de la Warden ¿pero qué era lo que estaba diciendo de la Warden? es uno de esos días en los que me está costando más mantenerme en el tema que de costumbre ¿alguien se acuerda de qué estaba diciendo yo de la Warden antes de distraerme? se fue Ruby ¿qué tal? por cierto la pregunta más basic de cualquier fandom ¿cuál es tu doctor favorito? Matt Smith Matt Smith el precio de lo de los 5 euros es muy poco dinero lo de los 5 euros al final pagabas a la gente por ir estabas perdiendo dinero por tener a la gente allí y ah sí que había gente que nos decía oye pero al final venimos de una ciudad cercana es decir entre el bus y el no sé qué nos gastamos tres veces la entrada ¿y si lo hacen en una sala de cine? decían nos gastamos tres veces más en llegar hasta aquí que en la entrada y claro también entiendo como decía Eric eso es positivo que haya sido barata porque entonces a lo mejor habría alguien que podría permitirse la entrada pero no podría permitirse llegar y dices hombre sí pero si de toda la velada el llegar hasta allí ha sido más caro lo que se han tomado en el bar antes de entrar ha sido más caro lo que se han tomado en un pub al salir ha sido más caro lo único barato de toda la velada ha sido el motivo para salir que era venir a vernos a nosotros a lo mejor esa gente podría haber comprado la entrada un poco más cara no haber gastado en alguna de las otras cosas y el evento en sí no nos habría hecho perder dinero que yo os digo la idea no es repetir precio el año siguiente pero es que en mi opinión se pasaron de barato se pasaron de barato no lo digo como una crítica en plan de como pudiste pero en plan es que tío tampoco os creáis tan poco valiosos ¿sabes? Raigo ¿cómo estás? Confieso que The One You're That Gator mía es la clase de personaje femenino que me alegra mi Excalibur a Gemma Gem encontré el furro es decir que odias a los hola Rangusito mi amor ya 18 meses esos son dos embarazos o un embaracino es justo lo que yo decía es justo lo que yo quería decir Rangu dos puntos putos pobre Rangu ya ha sido el directo donde más te me has caído que yo digo estás montando un evento de estos en persona ¿no? no puede ser que tú te estés vendiendo tan barato a ti mismo en el sentido de de no confiar en que tienes el tirón de que la gente te vaya a querer ir a ver y ya no estoy diciendo vamos a hacernos millonarios aquí pero estoy diciendo no perdamos dinero ¿sabes? si la gente tenía el dinero de irse a tomar algo mientras esperaba y de irse a tomar algo después aprovechando que ya estaba ahí probablemente habría podido pagar por la entrada en sí lo suficiente como para que la cosa se rentabilizase de por sí que a mí me parece guay vosotros ya sabéis yo he vendido cosas que sin una camiseta para el canal y cosas así por el precio mínimo que solo era la producción básicamente para que los fans lo tuvieran lo más barato posible pero una cosa es a costo de producción para que los fans lo tengan lo más barato posible y otra cosa es vamos a perder dinero porque no va a venir nadie si cuesta más de 5 euros no, eso es lo que no era si te entiendo nos odias cabrones sigues jugando a Magic tío llevo un montón de tiempo sin jugar a Magic lo tengo abandonadísimo me jodieron porque me quitaron algunas cartas que tenía que ahora ya no se pueden usar y me quitó las ganas y no volví a jugar la verdad creo que eso lo hacen para animar a la gente a volver cada vez pero a mi me desanimaron Rubi que tal es lo que me pasa a mi es lo que me pasa a mi que todo el mundo ay que bien haces los masajes y quien masajea a Rango nadie yo necesito que me hagan estallar la espalda me duele la espalda pero nadie me hace estallar la espalda Rango me quiere porque le doy dinero en fin a ver la cosa es que el año pasado hubo todo un tema de que básicamente ya no había anunciantes porque se había hecho no al principio del año que era cuando se tenía que hacer lo de hablar con los anunciantes y entonces ya se lo habían llevado todo las cosas grandes como las que hace Ibai y tal pero para este año como podíamos enseñar el éxito del año pasado la idea era que se iba a poder tener más rollo de ese así que a lo mejor al final el precio de la entrada es similar si la idea es tener un sitio más grande no se no se muy caro no va a ser pero yo espero que todavía recuerdo la anécdota de la persona que dijo que Ericko Pazos le había dado permiso para llevarse los guiones la vergüenza del gallego es la comida no los guiones carallo como como si la comida es mi orgullo con necesidad de masaje quieres que te la truene si mamahuevo que tal que las entradas salgan siete eurinos entonces en principio habría más dinero así que no no tendría que que subirse a la entrada una locura si se quiere hacer más grande pero yo entiendo que algo más que el año pasado ha de ser doctor me duele la espalda necesito un masaje vaya a ver a Rangu me han dicho que hace muy buenos masajes pero doctor yo soy Rangu un poco un poco así la verdad es que un poco así me daría mucha pena perderme la compra de entrada por tener que esperar a reunir el dinero teniendo en cuenta internet se acaban rapidísimo esa es otra cosa que es que la entrada estaba tan barata que había gente que se la compraba en plan de no sé si voy a poder ir o no pero así ya la tengo ¿sabes? que también era un tema de joder macho es que si la pones tan así hay gente que se la compra sin pensar no sé si recuerdas pero hace tiempo recomendaste Batenkaito si me encanta me lo estoy jugando y me está encantando se volvió mis favoritos Batenkaito es una de las joyitas de Gamecube gente dale una oportunidad es un juego un poco raro soy consciente en muchos sentidos es raro pero le pillas super rápido el sistema de combate o sea si se lo pillé yo que soy malo en las cosas de acción RPG se lo puede pillar cualquiera es sistema de turnos pero no son los turnos que me gustan a mi son turnos con límite de tiempo pero no es un límite de tiempo que tengas que esperar nunca no es de esto de que se tiene que llenar una barrita es límite de tiempo en plan de tienes que decidir que vas a hacer en este tiempo y hay cartas tienes como un mazo de habilidades y te van saliendo manos de ese mazo y decides que cartas vas a usar del número de cartas que puedes usar por turno Mordred que tal a mi más no hace falta que me sigáis poniendo triste con eso entonces eliges las cartas que vas a usar y la secuencia en las que las vas a usar porque a veces si usas una cosa antes que otra hace un efecto especial es un juego muy de esto de oh que llevas un plátano un plátano verde que causa daño al enemigo después de un tiempo se convierte en un plátano amarillo que te recupera vida a ti y después se convierte en un plátano marrón que recupera un poco menos de vida y luego se vuelve vinagre que le vuelve a hacer daño al enemigo es una locura entonces a mi me gustaría sinceramente que no hubiera límite de tiempo porque hay un montón de sub formas de gameplay que yo nunca usaba en plan que las cartas tienen números y si haces en plan todo es el mismo número o 2, 3, 4, 5 o cosas por el estilo efectos extra pero yo eso nunca lo hacía porque iba a toda prisa en plan de quiero usar esta y esta y esta y se me terminaba el tiempo pero a pesar del problema del tiempo se deja jugar y la verdad juegazo la historia está super guay yo lo recomiendo totalmente ¿cuando vas a jugar Brawl Star? no sé que es eso supongo que nunca Rangus se vuelve un ser de luz ¿qué pasó? esta vez tengo las persianas bajadas ¿tiene un let's try de hace un montón de años? sí lo que pasa es que no me acordaba de cómo se jugaba pero tengo tengo un let's try hace un millón de años hasta en el turno de defensa también decides cartas defensivas está guay y luego más adelante podías hacer ciertos tipos de combinación especial que creaban como ataques de área y mierdas yo sabía hacer uno que era como un agujero negro en el suelo demoníaco que tragaba a los enemigos y ese me hacía un mogollón de daño era de los pocos que sabía sacar consistentemente con las combinaciones de cartas y ya os digo tenía un sistema de tiempo también en plan yo que sé encuentras una espada solar y es la hostia pero al cabo de cierto tiempo se convierte en un sable normal ¿sabes? las cosas cambiaban con el tiempo era una fumada mental brutal pero que juegazo ¿has pensado en jugar algún juego de yokai watch? es me dicen que el copyright tío que tiene muchas escenas con copyright y ya me llegó con el gator que tiene música con copyright la mitad de los vídeos me los han reclamado y los he tenido que resubir y es un ascazo patrinas ¿qué tal? oye rango vistes los nuevos recolores de los lobos en minecraft si también habrá una mazmorra nueva y mazas me encantaría que hubiera elite craft 4 ¿has pensado en jugar algún juego de yokai watch? viste los nuevos ese soy yo el que lee una y otra vez el mismo mensaje sin parar vale es que se ha frenado se habrá caído el directo algo porque es muy raro que nadie haya escrito lo de las cartas que te quitan se llama rotaciones y es una mecánica de magic realmente si quieres jugar un formato que no tenga cartas caducas te recomiendo hablar con erica cerca de commander que además se puede jugar en tabletos simulator entiendo es que nadie había comentado creo que es la primera vez que nos ocurre en la historia creo que es la primera vez en la historia el que no comentará y debemos ser muy poca gente hoy ¿cuántos somos? es muy raro creo que es la primera vez que lo veo yo ya iba a comentar en plan de ¿se puede escribir? el directo sigue rango ciño creo que solo es el modo lenturro pero siempre está en el modo lento que de lento no tiene nada me estoy encontrando raro de haber comido un queso malo ¿qué me puede pasar? lo peor morirte lo mejor que solo te duele un ratito y luego se te pase ah pues si somos básicamente 500 personas es raro que todos al mismo tiempo hayáis decidido que no tenéis nada que decir jesus ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué te está pareciendo el arco actual de one piece hacía tiempo que no lo veía y tengo mucho hype está guay a ver si se toma unos buenos descansos rango en caso de que todo salga bien ¿cuándo podrían ser los aguardientes? yo me imagino que más o menos como el año pasado ya os digo es que no me han dicho nada ni me van a decir nada o sea la última persona a la que le deberíais preguntar al respecto es a mí eso es lo que es completar todos los santuarios del tears joder que bueno tío y me gustaría la verdad pillar un día y hacer algo en plan de quiero pasarme todos los santuarios del breath of the wild en directo o algo así serían varios ¿no? lo que pasa es que sí que no lo vería nadie la gente se hartaría pero pero la verdad es que me molaría un montón fall angel ¿qué tal? a raíz del super jueves de magic empecé una colección del TCG de pokemon compré mi primer sobre y luego la vida adulta no me permitió comprar más pasa es una afición cara esa es que te estamos escuchando de fondo mientras te espías dime patrinas ¿qué tal? a todos les maravillo mi comentario de minecraft separe las aguas los comentarios soy la nueva Moises fliparon ¿qué tal mi charlotte? ¿cómo estás? hablando de juegos de cartas hay un juego muy chulo que se llama The Cosmic Will Sisterhood donde eres una bruja que arma un mazo de tarot prediciendo el futuro de un aquelarre de brujas espaciales la verdad es que suena guay no estoy segura de que funcione en el canal está hecho suena guay pero no me suena ruby ¿qué tal? el chat comparte de manera colectiva dos neuronas la de la razón y la del furrismo y una se fue de vacaciones esto suena un poco a programa de llama a Rangu buenas Rangu te quería pedir una recomendación ya he jugado a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom ¿cuál otro juego de Zelda recomiendas? muy iguales que eso no van a ser ilimitado ¿qué tal? hablando del Gator ¿te diste cuenta? en el primer Snow Game ligas a una dino aérea y en este a una que está más cómoda en el agua así que de seguir el patrón la siguiente waifu tiene que poder excavar en el barro ok esto parece el típico programa de estos de por la noche ¿sabes? que llamaban y decía hola ¿quién eres? soy Sagitario y dice hola Sagitario ¿cuál es tu problema? no mire que tengo un problema con no sé qué vaya aquí nuestro consejero te va a decir no sé qué eran unos programas que echaban súper tarde pero súper tarde por la noche ¿vale? estos de madrugada que no los veía nadie los veían los que llegaban borrachos a casa la gente con insomnio o lo que fuera y estaban esos y los concursos mierda ¿vale? los concursos falsos en plan de María tiene cuatro hermanos ¿vale? la la lelo lola lulu y cómo se llama el último y era la propia María ¿sabes? pero pero la gente llamaba gente como que llamaba y en plan la última se llama Juana no es incorrecto no sé qué y para que llamaras tú y entonces había una oportunidad ¿vale? te ponían llame al no sé qué y en pequeñito para tener la oportunidad de entrar en llamada y entonces te cobraban por cada intento de llamar y te quitaban los cuartos era un timo era un timo María ¿pero quién le regaló el paraguas? Rau ¿qué te pasa? tengo la garganta un poco mal tengo algo en no es la garganta es algo en la garganta un poco mal María not here y entonces ponía un montón de llamadas falsas equivocándose para que te pusieras súper nervioso y terminaras llamando tú ¿sabes? y terrible y luego los adivinos y el tarot y todo este tipo de mierda supongo que seguirá existiendo ese tipo de mierda no lo sé porque desde que todas las cadenas tuvieron un montón de canales donde podían poner reposiciones una y otra vez empezaron a hacer lo mismo los canales principales pero pero en su momento era un asco el horario exe ¿qué tal? me refería a que juego de celda de la saga en general mis juegos de celda favoritos son wing waker y twilight princess ¿cuándo? ¿qué tal? ay mis chavacanos que tranza calabaza me latería un buen que volvieras a jugar game de tycoon pero en el modo mario pirateo me lo terminé en un día y fue la empresa más fructífera de las 5 que hice tiene coña la verdad yo a los 12 años me comí lo de los concursos falsos no y gasté 10 euros y ese fue por la tarde más que por la noche a mi madre latimanon también uno de esos terrible terrible ¿jugarías al slay de spire? nah dicen que es bastante difícil ¿no? entre twilight princess y wing waker viniendo de breath of the wild y tears of the kingdom mejor wing waker el que se parecería más a breath of the wild sería wing waker pero si me está pidiendo juegos buenos de celda en general twilight princess es el mejor exponente de la forma clásica de celda 3D ¿vale? porque tenemos varios tipos de celda que eso es algo que hay gente que no procesa tenemos los celdas clásicos de vista desde arriba en 2D que se han seguido haciendo con el paso del tiempo ¿vale? sería el primer celda de todos el 2 no el 2 es una rareza que no se parece a nada de nada nunca pero luego luego está el 3 que es el A Link to the Past que también es visto desde arriba después de ese llegamos al al Ocarina of Time que es el que cambia crea un nuevo arquetipo es el celda 3D ¿no? con la cámara detrás del ink y más de acción y todo el tema y plataformeo y tal pero aún así seguimos teniendo que si el Phantom Hourglass que si el Force Force Adventure que si Mini Scab que si la leche juegos del estilo antiguo entonces el último juego de estilo clásico Zelda 3D que tuvimos fue más o menos Skyward Sword lo que pasa es que ese estaba intentando irse full a la parte de la historia después de Twilight Princess tuvieron un problema ¿vale? porque en Nintendo hicieron Ocarina y gustó muchísimo y después de Ocarina quisieron seguir un poco a su rollo y decir vale queremos una cosa un poco más animada y más happy y más cartoon que tiene sus temas chungos pero que es más kawaii e hicieron el Wind Waker y la gente estaba en plan de ¡no! esta es la época edgy nosotros queremos sangre y oscuridad y depresión y dijeron bueno venga vale y les dieron el Twilight Princess que pedían pero en Twilight Princess que era todo lo que pedía todo el mundo porque era más oscuro y tenía un rollo más deprimente y seguía siendo Zelda pero tenía gráficos más realistas y más tal y más cual la gente estaba en plan y era rollo Ocarina y decían es que se parece mucho a Ocarina Nintendo tenía que estar ya en plan de pero para mí fue el mejor juego de ese estilo pero al llegar a ese punto dijeron vale vamos a intentar crear un estilo nuevo otra vez que no sea el super realista de Ocarina Majora y Twilight pero que tampoco sea el cartoony de de Wind Waker y vamos a intentar ver qué es lo que hace que Zelda sea Zelda y tuvieron dos ideas la de centrarse más que nada en el gameplay y en las cuestiones más de exploración y aventura del mundo y en centrarse más que nada en puzles mazmorras e historia el juego de los puzles las mazmorras e historia es Skyward Sword que a mí personalmente me gustó mucho pero es cierto que te constriñe un poco es el Zelda que más te lleva por un pasillo en plan de y ve pa' aquí y ve pa' allá y ve pa' aquí y ve pa' allá haz esto haz lo otro pero a cambio también es el que tiene la mejor historia y después de eso cuando la gente se quejaba de lo mucho que constriñía hicieron el otro experimento y salió Breath of the Wild y a la gente le encantó y posiblemente mató las ganas de Nintendo durante una buena temporada de hacer ningún otro tipo de Zelda hasta que hagan uno que se come una hostia que posiblemente sea el próximo en el que la historia queda completamente relegada a un segundo plano el arquetipo de juego incluso cambia porque antes habíamos tenido temas por ejemplo de avance mediante los objetos no mediante los ítems ya llegué aunque estoy trabajando desnúdate para que valga la pena el riesgo la fórmula tradicional de los juegos de Zelda tanto 2D como 3D era llegas a un sitio no puedes avanzar requieres un objeto especial que te permita avanzar ya sea un puzzle que requiere una flecha para darle un ojo que abre una puerta o un boomerang que te permita agarrar una llave que te deje seguir ese tipo de mierdas pero ya en la Link Between Worlds estaban intentando cambiar un poco esa mierda con el tema este de los objetos de alquiler que podías tener cualquier objeto que tú quisieras mientras tuvieras dinero y te abrían distintos puntos del mapa hola Draco y luego para el Breath para dar verdadera libertad dijeron pues le damos todo lo que va a necesitar al inicio que no son armas porque las armas son de esta otra forma son todo habilidades específicas de la tableta Seika y con esas habilidades que gana al principio quitando un par de cosas que puedas obtener o mejorar después ya tienen todo el mapa a su disposición y pueden hacer lo que les dé la gana a cambio de eso ya no podían hacer puzzles muy centrados en cierto tipo de cosa porque cuando ya llegábamos a rollo Twilight Princess Wind Waker Skyward incluso y estos solías tener el arma de la mazmorra llegabas a una mazmorra había una serie de puzzles que no podías resolver matabas a un mini jefe obtenías el arma de la mazmorra ya podías obtener el resto de puzzles podías avanzar en la mazmorra haciendo cosas con ese objeto una y otra vez y matabas al jefe utilizando ese objeto de nuevo era un poco formulaico pero funcionaba de puta madre y una vez salías de la mazmorra se te abrían otras zonas del mapa ya sea por la historia ya sea porque con ese objeto podías llegar a esas otras zonas del mapa pero ahora ya no porque ahora lo tienes todo desde el inicio todo está abierto ya no puede funcionar así y lo que ganas por un lado la verdad es que lo pierdes por el otro y yo echo un poquito en falta la posibilidad de tener un juego de ese estilo que yo creo que volverá igual que seguimos teniendo juegos del estilo más clásico yo creo que volveremos a tener juegos del estilo Karina pero probablemente va Nintendo va a tener que ver que no ha conseguido el pase de oro que no es en plan de mientras sigamos tirando juegos idénticos unidos otra vez de Zelda a la gente le va a molar así creo que se les tiene que pasar por lo menos el subidón que tienen ahora mismo porque yo también lo entiendo el juego que más relevancia hubiese tenido de Zelda hasta ahora palidece en comparación al dedo izquierdo meñique del pie de Breath of the Wild y de lo que vendió pero yo creo que volveremos a tener cosas de ese estilo por eso salieron los santuarios para hacer los puzzles esa es la cosa existen los puzzles pero no es lo mismo ¿vale? no es lo mismo ir a una ir a una mazmorra temática con un motivo de la historia para estar allí alguna clase de lore y ciertos tipos de enemigos y ciertos tipos de peligros concretos una atmósfera que te trae una música concreta de la música de esa mazmorra que haya una serie de puzzles y que los hagas a... anda me he encontrado un puzzle por el mundo es una zona con... con... arquitectura antigua de esto que las 160 mazmorras tienen la misma y la misma música Rubi ¿qué tal? por cierto hace un mes mi tía quería entrar en el tema de las inversiones pero no lo entendía bien le mandé un vídeo tuyo explicando cómo funciona la cosa y lo mierder que es y tiro cable dice que sus compañeros de trabajo le explicaron pero yo sé es que es un tema la gente muchas veces te lo quiere vender como hay que saber lo que estás haciendo e ir con mucho cuidado Patrinas ¿qué tal? yo leí noticias que querían tener historia que estaban haciendo un Zelda más lineal aunque la verdad a mí los mundos abiertos me fascinan yo supe de una entrevista en la que decían básicamente ¿por qué ibas a querer un Zelda más clásico si esto es lo mejor? y a mí me gusta mucho lo que hicieron pero también de vez en cuando está bien lo otro a mí me gusta mucho el filete con patatas pero de vez en cuando también están ricas unas sardinas y de vez en cuando también están ricas ¿sabes? no por muy bueno que sea una sola cosa esa cierta variedad con sentido es buena también ¿vale? te puede molar el Pokémon Stadium y eso no quita que te guste el Pokémon Snap y eso no quita que te guste el Pokémon Rojo y eso no quita que te guste el Pokémon Arceus son distintas experiencias que te ofrece una misma franquicia y yo creo que tendríamos una pérdida gorda si no volvemos a tener nunca más un juego de ese estilo y lo dije en su momento y lo repito me gusta en cierto modo que Skyward fuese el último juego de la saga original de Zelda porque básicamente lo es porque en Breath of the Wild era todo un poco cuestionable y en Tears of the Kingdom básicamente ya vemos que es otra continuidad completamente distinta ¿vale? es universo paralelo no tiene nada que ver con nada no intentes cuadrarlo porque no da igual ¿vale? a ellos no les importa que no te importe a ti pero Skyward Sword si tuvo algo bueno es que lo encajaron muy bien dieron un montón de respuestas un montón de cosas se siente como un final y mira si teníamos que tener un final que sea Skyward Sword me parece bien porque aunque Twilight Princess me parece mejor juego Skyward Sword tiene una mejor historia el siguiente Zelda lo veo como una experimentación de mundo abierto mezclado con la se me perdió pues ya no lo veo bueno pues nada mezclado con algo entonces el último no sería A Link Between Worlds a ver me refería a de la de la cosa 3D A Link Between Worlds aunque está hecho en 3D se basa en el gameplay de los de los 2D con el Zelda clásico Rango me refería a la saga general del clásico y también es el final un poco porque es el principio la Link Between Worlds es una especie de secuela reboot sustituto de la Link to the Past está más como metido ahí en un hueco y ese es del clásico clásico no del clásico 3D ¿has oído BTS? no creo que son los chicos coreanos estos pero no Rango sácate los pantalones hora de los impuestos hostia ahora hacienda me chupa la polla que bien ya que les pago como putas de lujo que por lo menos no me refería a una mezcla del mundo abierto con la forma clásica no sé veremos veremos qué hacen yo creo que se puede llegar a un a un punto intermedio más que decente en el que tienen más es que a ver el problema de la historia con los dos últimos juegos de Zelda es que en uno tiene sentido y en el otro no ¿vale? y no voy a entrar en detalles de la historia porque ni siquiera terminé de subir el tiers y hay gente que aún no lo ha jugado ¿vale? no voy a spoiler nada porque no voy a hablar de la historia en sí solo voy a comentar el modo en el que se cuenta la historia y es que en Breath of the Wild que esto ya lo sabéis todos ya salió hace bastante tiempo empieza con que Link ha perdido la memoria y en algunos puntos del mapa puede recordar cosas random me cuadra a la perfección Link no tiene memoria le vienen flashes en base al lugar en el que tú estás y luego tú si quieres las vas mirando las vas poniendo en orden y vas entendiendo ¿no? y en un flashback Zelda está enfadada con él y no le quiere ni hablar y en otro flashback son super amigos y en otro flashback no se conocen y dices vale es que hubo una progresión y se fueron haciendo amigos con el tiempo en base a no haberse conocido pero en Tears el sistema de la historia te lo dan más o menos igual pero ahí ya no tiene sentido porque ahí Link ya no no es eso y la historia es lineal y directa la historia que estás viendo es directa pero no es como la otra que solo era entender el mundo en el que vivía Link antes de despertar esta otra es entérate de esta historia pero te la cuentan desordenada no pero Rango hay una serie de misiones que si ignoras por completo el punto del puto gameplay que es ir a donde quieras como quieras y pasártelo bien y en vez de ir a donde quieras como quieras pasándotelo bien miras en un sitio que hay estatuas si sigues el orden de esas estatuas en un mapa que están lejísimos los unos de los otros y tienes que cruzar con uno para llegar al siguiente si haces eso ves la historia en orden voy a probar Twilight Princess y Wind Wacker PD amo la música de esta saga el tema de Falle es hermoso son brutales a mi también la historia es opcional ya pero si quieres descubrir la historia de alguna forma que sería un poco lo suyo tiene que ser buena no me sirve es opcional si es mala Wolfos y también el hecho de que la historia de las mazmorras se hace repetitiva me parece una verdadera pena que todas tengan la misma cinemática final eso es lo peor creo que lo comenté un poco en el vídeo pero desde luego es absurdo es muy absurdo es exactamente igual todas las veces no voy a hacer ningún spoiler pero os cabrearía si lo veis os cabrearía un montón si lo veis imagínate que toda tu familia está buscando las llaves ¿de acuerdo? ¿vale? imaginaos que tenéis que ir en coche toda la familia el abuelo la tía los primos toda la familia está buscando las llaves del coche y tú has visto que el perro tiene las llaves colgando del morro y está en el jardín correteando con las llaves y entonces te acercas a cada uno de tus familiares buscáis juntos las llaves por la casa cuando tú sabes que las tiene el perro en el jardín y al terminar llegáis a la tele y dice vaya este 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 programa de la tele yo lo quiero ver por la noche una y otra vez vas con tu primo ¿dónde estarán las llaves? ¿tú sabes dónde están las llaves? y tú estoicamente silencioso mirando para el perro que está con las llaves en el jardín y dice ayúdame a buscar las llaves por el garaje os pasáis media hora buscando las llaves y al terminar sale esta noche el intermedio y dice ¡ja! quiero ver el intermedio esta noche entonces te vas con tu madre y tu madre ayúdame a buscar las llaves y buscáis las llaves por toda la cocina y al terminar mira la tele y sale esta noche el intermedio y tu madre dice ¡ja! esta noche quiero ver el intermedio entonces vas con tu tío y tú dices ayúdame a buscar las llaves y buscáis todas las llaves por el garaje y al terminar ve en la tele esta noche el intermedio y dice ¡ja! esta noche quiero ver el intermedio eso es Tears of the Kingdom la historia de Tears of the Kingdom ¿vale? no tiene puto sentido lo que han hecho ahí o sea con el tiempo de desarrollo que tuvieron yo sé que la historia no les importaba pero es impresionante ¿vale? o sea llega un punto que dices ¿qué cojones? el problema es que por como está montado te spoileas la historia jugando el propio juego X de que el primero que te puedes encontrar es el final no me jodas y eso sin empezar a contar que como secuela la historia no tiene nada es que yo es que yo una de las primeras piedras que encontré básicamente me 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 lágrimas perdón que encontré básicamente me me spoileaba el twist o sea es que era impresionante ya la historia a la mitad te spoilea un poco pero es que una de las primeras que encontré yo fue en plan de oh te imaginas que y pum y pum rango machista ¿por qué? porque la señora estaba en la cocina oh Dios mío ¿cuál dirías tú que es tu juego de celda que menos te gusta? no hubo ningún juego que no me gustase pero creo que el que menos me gustó de todos fue el el ay ¿cómo se llama? hombre el remake este de la switch el que es un el del huevo en la montaña no me no me awakening links awakening links awakening no me no me disgustó pero fue el que menos me gustó de todos spirit tracks aún no lo jugué tío aún no lo jugué consejo para next order pueden hacer las misiones fuera de pantalla no porque entonces nos crecerían los digimon y eric no quiere que no veáis evolucionar los digimon ilumineco son los amigos que hicimos por el camino son los paraguas que nos dio maría por el camino spirit tracks jugada ese es el de los pocos que aún no he jugado me queda el spirit tracks que más me queda patrinas que tal me quedan muy pocos oye ayer no hubo super jueves porque no se arregló el problema que sucedió no el problema el problema se arregló pero no pudimos hacerlo nosotros sabía que ibas a decir ese porque el mío también si no yo os digo no es malo pero de todos el que menos me llamó fue ese pero no por cuando dices el menos favorito de algo casi parece que estás diciendo no es que este es el malo pero no es malo es solo que de lo buenos que son todos uno tiene que ser el menos mejor y ese es el menos mejor para mí es la diferencia entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Breath of the Wild uno de los primeros encuentros es casi el final y tú no piensas que te has arruinado el final sino que quieres saber más es que eso es lo que os digo es la diferencia del planteamiento en Breath Link no tiene memoria y cualquier información que obtenga es una pieza de un puzzle completo porque aquí no es cuestión de saber exactamente qué pasó porque ya sabes qué pasó se fue todo a la mierda Rambo pregunta solo por curiosidad cuántos juegos de Pokémon oficiales te faltan por jugar como dos o tres ¿no? ya sabes lo que pasó que se fue todo a la mierda y terminaste en una encubadora la cuestión es quién eres tú quién es esta gente cuál es tu relación con esta gente eso es lo que vas descubriendo pero en esta otra ocasión no en esta otra ocasión se supone que es una historia que te van a contar que tiene un arco argumental y no funciona en pedazos no funciona en pedazos no te estoy escuchando hablar bajito precisamente cuidado perdón tengo que hablar bajito gente hablemos de cosas bajitas como Ed de Fullmetal ¿qué? perdón Rango ¿te gusta el picante? a ver no me disgusta un poco de picante no soy de esta gente que le tiene que echar sí o sí un montón de picante a todo si pica muchísimo ya no me gusta porque no me gusta que me duela la comida pero un poco de picante no tengo no tengo problema con él yo en Breath of the Wild lo único que no me gustó fueron los golems con el rayo láser qué pesados se podía llegar a hacer un poco pesado pero cuando le pillabas el truco al escudo y tal se llevaban mejor el mayor problema en mi opinión era cuando aún no sabía pero una vez le pillé el truco de volverles el rayo se volvieron bastante más facilones llevo como nueve días usando la tableta gráfica y ahora estoy haciendo cosas que creo que podrían verse en tus portadas eso es señal de ser bueno o de ser malo de ser mediocre sigue avanzando ¿te diste cuenta que Bakugan fue un yukiagumon dinosaurio y llegó a Rosemont flor? oh pues su existencia es dolor el otro problema de Tears es que tras dos años actúan todos como si no te conocieran sí eso era un problema gordo yo me apunté un montón de puntos positivos y puntos negativos ¿no? del Tears y me gustaría comentar algún día o algo pero ese es uno de ellos ayer descubrí algo muy bonito Eric y tú habéis hecho que todos mis jueves sean super jueves ayer desperté con ilusión e hice todas mis tareas diarias feliz porque sabía que al final tendría super jueves para descansar no perdón lo siento pero no pudimos yo acabo de jugar el ocarina como esperaba la gente que se te ocurriera devolverle el ataque a Ganon con la espada pero lo habías hecho ya antes para para ganar al fantasma de Ganon se supone que le tienes que devolver el ataque de espada que no sé no sé cuándo fue la primera vez que lo tuve que hacer pero creo que fue en Wind Waker no a ver cuándo fue la primera vez que lo hice no en A Link to the Past si es que en ese juego es un poco más intuitivo porque que más vas a hacer el primer juego en el que tuve que hacer eso creo que fue A Link to the Past que lo jugué en la Game Boy y luego en Wind Waker lo tienes que hacer también en ocarina lo tienes que hacer también pero bueno para derrotar al fantasma de Ganon se supone que lo tienes que hacer que en realidad hay un bug mediante el cual puedes matarlo antes de que te haga el ataque y entonces no lo aprendes pero pero se supone que que deberías haberlo tenido que aprender para la batalla final todos saben que al fantasma de Ganon se le devuelve el ataque con una botella y que en Twilight Princess puedes distraer a Ganon con la caña hoy no tengo suerte con Rangu leyéndome mejor lo intento en otro directo para no spamear lo siento ¿existe alguna película que hayas visto cuando eras chiquito? que odies de niño hubo películas que no me gustaron o que me aburrí o que tal pero que odie que odie películas que odie realmente a veces hago mucho el meme de que si el Man of Steel o que si Avatar pero ni siquiera esas las odio necesariamente así que no diría que odio ninguna peli para ser sincero pero creo que las de niño que no me gustaron simplemente pasé de ellas y ni siquiera están en mi memoria ahora y a lo mejor si me la planteas y me dices oh esta peli digo yo oh es verdad eso no me gusta nada pero si intento pensar ahora mismo en alguna no no me viene a la mente un título decía que aunque no hubo super jueves el día fue mucho mejor que ningún otro besazo Sia que tal te quiero Rangu yo vosotros chicos que tal patrinas Rangu te han preguntado si iras a Gamepolis en Málaga o algún otro evento Edic viene a Málaga a un evento y a Andalucía o Murcia de nada no planeo ir a ningún evento y me tendréis que perdonar pero yo aún no estoy no estoy emocionalmente como para ir a un evento en Murcia pero no planeo ir a ningún evento en general no ahora mismo al menos no no tengo ganas Digimon la película pero esa esa es más meme que odio o sea esa nos burlábamos de ella de niños pero no la odio realmente yo sé que hubo pelis de estas que dije yo que tostón aplasta que tal ahora antes justo de que acabes el directo te recuerdo que busques en el móvil Primla para acordarte luego de verte la serie si quieres busca Primals Piar o Fang para que aparezca uno de los personajes pues lo vamos a ir terminando como funcionan los eclipses solares cuando algo se mete en medio de otro algo hace sombra la semana pasada dijiste que estabas viendo qué hacer con los Pokémon favoritos porque tocas y y no sabías si hacerlo antes o después de jugarlos y yo creo que en realidad es una oportunidad para para hacerlo ahora antes y contarnos tus recuerdos del pasado y luego después de que los juegues puedes hacer un especial de revisionar lo que pusiste para ver si el jugarlo te hizo cambiar de opinión por una parte sí pero por otra me da miedo que esto me haga recordar cosas del juego antes de verlas ahora en el juego y 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 La película de Inspector Gadget me enfadó en algunos sentidos, pero tampoco la odié. Y creo que también era un poco adolescente cuando salió. Es que no sabría deciros. Sakti, ¿qué tal? Algo que tengo que admitir es que TOTC probablemente me dio el momento más satisfactorio en cualquier celda. Me encontré la fábrica antes de tiempo y me pasé moviendo mar y tierra para ver cómo activarla. Eventualmente me rendí y seguí la historia. Yo encontré una zona también importante y me hice un montón de intentos y luego era para la historia. Es verdad, y el perro no pinchaba ni cortaba. Sí, y luego al final de la peli habla el hijo de puta. El Goku blanco y Picoro Namekiano Albino. A ver, el problema del Goku blanco... Goku podría haber sido muchas razas distintas y no habría habido problema. Porque es un tío espacial, ¿vale? No es chino ni es japonés. Pero el mayor problema es el rollo de instituto americano. ¿Sabes? O sea... Podrían... Ya os digo. Mientras no pusieran a un Goku que es 100% distinto del Goku que conocemos, me da un poco igual, ¿no? Que lo haga un ruso, que lo haga un latinoamericano, que lo haga quien sea. Eso. A lo mejor si sale ahí un señor senegalés dices, hostia, mucho a Goku no se parece. Pero hay gente que es... Goku tendría que representarlo a un japonés porque el manga es japonés. No, tendría que ser chino porque el manga se basa en una historia china. Goku es un alienígena. O sea, si nos ponemos en eso, tendría que ser alguien que haya nacido fuera de la Tierra. El problema gordo es el rollo de drama de instituto a lo Peter Parker y todo. Ahí es donde se va el carajo esa peli. Pero bueno, Goku debe ser mexicano porque se convierte en chango. Gente, por Dios. Bueno, hicieron que el pájaro loco fuera brasileño porque el pájaro loco es muy popular en Brasil. Así que como Dragon Ball es muy popular en Latinoamérica, yo ahí lo dejo. Kamehame este ha. Rango odia a todos por igual. Exacto. Tengo prejuicios contra todas las razas. Venga, vamos a hacer una raid que la garganta ya nada más de sí. Y al final no estuve hablando bajito porque es que me despisto. Como estoy acostumbrado a trabajar a través del dolor, cuando se supone que no debo, se me olvida. Vamos a hacerle una raid a... Es que tengo que hacer cierto tiempo de directo para que la gente le dé tiempo de verlo, de suscribirse, de tal. Porque si se me va a la mierda Twitch, se me va a la mierda una parte muy importante del sueldo. A ver, ¿tenéis vosotros a alguien a quien le podamos hacer...? Por eso te decía que descanses. Gracias. Primal, de Hendy, el creador de Samurai Jack. Es la historia de un cavernícola amazado junto a un T-Rex con enanismo viajando por un continente de fantasía prehistórica. A ver, a ver, a ver... Algo así que os pueda interesar... La verdad es que no veo nada muy llamativo... Raida Rango. Tengo a Herrier. ¿Quién es Herrier? Vale... Y tiene 89 personas. Bueno, la de ilusión, ¿por qué no? No siempre tienen que ser menos de 50. Gente, os vais con Herrier. Portaos bien. Sed majos. Saludadle bajito, ¿vale? Decirle hola. Decirle hola en chiquitito. Y el próximo día, a ver si ya tengo la gran... Mejor, me duele menos que otros días. Pero me da miedo que al hablar un poco hoy... No sé, si veo que no se me va pasando normal, tendré que ir al médico. Pero, qué pereza. A ver si me pongo bueno. ¡Chao! Bueno, ya estoy buenazo, pero ya me entendéis. Bueno, de salud. Los pinchos. ¿A qué está jugando? Sabadito de Rocklite y Star Diwali. Ah, es Star Diwali esto. No. Me acaban de hacer una pedazo de ride de 400. Si es Star Diwali, tiene que ser muy modeado. ¿Qué es esta locura? Cuatrocientas y pico personas. Bienvenidos. Hola. Hola, amigos. Hola. Gente, ponedles el Habubu. ¿Cómo era? No. El Habubu. ¿Cómo era el emoto? Hola, hola. El hola chiquito. Saludos de un rango. Saludos, rangos. Gente. Adiós.